Naruto el hijo de Asirama, el nuevo dios del mundo ninja 61 que... ¿Cómo es posible? El cuatro colas vio que su ataque en realidad rebotó, y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos, y luego golpeó su bola de magma. Liberación de lava, montaña de flores y frutas. Entonces el cuatro colas apoyó directamente sus manos en el suelo y rugió hacia Uchiha Madara. En un instante, una serie de rastros de magma claramente visibles aparecieron bajo los pies del cuatro colas, y el rango se hizo cada vez más grande, cubriendo instantáneamente los pies de Uchiha Madara. ¡Oh, interesante! ¡Por fin hay algo interesante! Me pregunto si puedes romper mi Susanoo. ¡Susanoo puede! Uchiha Madara vio el magma bajo sus pies y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Sintió que había un poco de interés y activó directamente la segunda forma de Susanoo. Aunque no era tan atractivo como la forma completa, era suficiente. Estaba seguro de que podría bloquear por completo el ataque del cuatro colas. ¡Bum bum bum! En un instante, el magma brotó directamente desde la planta de los pies del Susanoo de Uchiha Madara. ¿Qué? ¿Susanoo? ¿Majetio Sharingan? No, huye. Cuando el cuatro colas vio a Susanoo aparecer repentinamente frente a él, supo que Uchiha Madara le estaba jugando una broma, porque estaban naturalmente sujetos por el manjequim, y una mirada podía fascinarlos, entonces, ¿cómo no podía huir? ¡Ja ja! ¿Puedes huir? Uchiha Madara sintió que el cuatro colas iba a huir y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, pero miró la segunda forma de Susanoo bajo sus pies y descubrió que ardía y se derretía constantemente. Hay que decir que el magma del cuatro colas sigue siendo muy poderoso, pero esto no afecta el rendimiento de Uchiha Madara. ¿Hacia dónde correr? ¡Bum bum bum! Uchiha Madara controló directamente a Susanoo para que corriera hacia arriba, y la velocidad era tan rápida que la velocidad del cuatro colas frente a él parecía muy lenta. Entonces Uchiha Madara sacó directamente una espada larga y la blandió directamente hacia el cuatro colas. ¡Estallido! La espada de Uchiha Madara se bifurcó instantáneamente frente al cuatro colas, deteniéndolo por completo. ¿Qué? No es bueno. El cuatro colas vio la espada frente a él y frenó de repente. ¿Aún quieres correr? ¡Baila para mí! Uchiha Madara levantó ligeramente la boca, y entonces el manje Kim Sharingan en sus ojos giró rápidamente. En un instante, los ojos del cuatro colas también comenzaron a convertirse en manje Kim Sharingan, y se quedó allí estúpidamente, y luego comenzó a bailar. Tengo que decir que eres mucho más fuerte que el de una cola, pero eso es todo. Pero también me trajo algo de diversión y siento que las células de Asirama en mi cuerpo se están fusionando más rápido. Parece que pronto tendrá éxito. ¡Ja ja ja ja! Uchiha Madara miró al cuatro colas bailando frente a él y saltó directamente sobre su cabeza, riendo salvajemente. Uzumaki Chotei, ven aquí. Sellalo. Después de controlar completamente al cuatro colas, Uchiha Madara gritó hacia el lugar donde estabas en Juto Birama. Sí, maestro Shodai. En ese momento, un hombre que se parecía un poco a Nagato se acercó rápidamente y liberó el sello de diamante directamente, sellando por completo al cuatro colas. ¡Papá, papá! Listo, siguiente. ¿Dónde está la diversión en el próximo? El juego de atrapar ratones es realmente interesante. ¡Ja ja ja ja! Ahora Uchiha Madara se ha vuelto adicto a la caza de bestias con cola. El juego del gato y el ratón le resulta muy interesante. Se ríe a carcajadas mirando al cielo, tan arrogante y arrogante. Después de que Uchiha Madara y los demás se fueran, aparecieron varios ninjas de la aldea oculta de la roca. Originalmente, querían capturar al cuatro colas como lo hicieron en la aldea oculta de la arena, pero no esperaban que otros se desadelantaran. ¿Qué debemos hacer? No esperaba que el primero Kage de Konoha viniera aquí. ¿Qué podemos hacer? Regresar y decir la verdad. No podemos vencerlo. Ese gigante de hace un momento era tan aterrador. Podía sentir claramente la opresión a decenas de kilómetros de distancia. ¿Es esta realmente una fuerza que los humanos pueden controlar? Casi te daba miedo hacerte pis en los pantalones. Eres un cobarde, Onoki. No seas tan débil en el futuro, de lo contrario te miraré con desprecio. ¿Quién, quién se ha meado en los pantalones? No digas tonterías, yo, yo soy, yo soy. Está bien, está bien, regresemos primero. Dejen de discutir. Después de discutir algunas palabras en el lugar, los ninjas de Iwagakure se fueron rápidamente y se dirigieron directamente hacia la aldea de Iwagakure. ¿Oh? ¿Alguien pudo capturar al Cuatro Colas? Parece que es bastante poderoso. Pero, de nuevo, puedo capturar al Cuatro Colas yo solo. El Tsuchikage Isikawa de la primera generación escuchó el informe de Onoki de que el Cuatro Colas fue capturado por el Okage de Konoha. A la izquierda, entrecerró los ojos y miró a Onoki, quien estiró su dedo índice y pulgar y dijo lentamente. ¿Eh? Viejo apestoso, si puedes hacer algo, ¿por qué no vas tú solo? ¿Quieres que encontremos al Cuatro Colas y luego tomemos té en casa? Onoki miró al Tsuchikage de primera generación particularmente desvergonzado y de habla extraña frente a él y maldijo. Ja ja ja. Como soy la piedra angular del pueblo, no puedo moverme. Si lo hago, el pueblo se convertirá en un caos. Así que si no encuentro la ubicación exacta, no puedo hacer nada. ¿Quién iba a pensar que tardarías tanto en encontrarlo y que alguien más llegaría antes? Pero Konoha es realmente odiosa. Vinieron a nuestra tierra para atrapar a la bestia con cola. Es hora de darles una lección. Isikawa escuchó a Onoki decir esto, pero no se enojó. En cambio, se rió, se dio la vuelta y se fue volando. Este viejo apestoso siempre está así, alardeando una vez más. Eso es. Onoki lo siguió rápidamente, con un destello de desprecio en sus ojos. Por cierto, viejo apestoso, ¿has visto un gigante azul? La primera generación de Okage es realmente poderosa y puede invocar a un gigante azul que es casi tan grande como la bestia con cola. Esa aura desde la distancia me asustó muchísimo. Eh, estaba tan asustada que me temblaban las piernas. Nunca me has dado una sensación así. ¿Serás incapaz de vencerlo? Entonces Onoki lo siguió y preguntó con una mirada preocupada en su rostro. Los dos monstruos flotantes volaron por el cielo. Ajá. Niño, ¿tanto me menosprecias? Os digo que la gente necesita creencias fuertes, como esa piedra, dura e indestructible. Solo teniendo la fuerza de voluntad de una piedra puedes volverte más fuerte. Puedo apaciguar los tiempos difíciles, pero ¿crees que no soy fuerte? ¿No es ridículo? Isikawa escuchó que Onoki realmente dudaba de su fuerza y rápidamente señaló una piedra en el suelo. ¿Piedra dura? ¿Quebrar? ¿Es esta la piedra de la que hablas? La rompí de un solo pellizco. Al principio, Onoki fue engañado por Isikawa, luego se agachó y recogió la piedra del suelo, y con un ligero pellizco, instantáneamente se rompió en pedazos. Oh. Niño, te pedí que aprendieras el espíritu de la piedra, no que aplastarás la piedra. Te lo digo, y ni hablar de la primera generación de Okage, incluso si los dos Okage se juntan. No tengo miedo. En el peor de los casos, pierdo y ellos ganan injustamente. Cuando Isikawa escuchó a Onoki decir esto, se dio la vuelta y regañó a Onoki. Esta broma es tan fría. Onoki frunció los labios, giró la cabeza y un rastro de desprecio brilló en sus ojos. Los cuatro fríjoles negros en su nariz eran inusualmente obvios. Ja ja ja. Onoki, organiza esto de inmediato y pregunta por la situación de las otras aldeas ninja. Hay bestias con cola cerca de cada país. Me pregunto cómo les va a sus bestias con cola. Si otros pueden unir fuerzas, entonces podremos enfrentarnos a Konoha. Después de todo, Isikawa es mayor. Ya tiene más de 60 años, por lo que naturalmente sabe más secretos que Senjuas y Rama y otros. No creía que realmente pudiera derrotar a Konoha, por lo que si quería recuperar el cuatro colas, tendría que unirse con otras aldeas. Definitivamente no lucharía solo contra Konoha. Sabía de su propia fuerza. Era viejo y su fuerza había comenzado a decaer. Incluso si tuviera la misma fuerza que ellos, ahora nunca ganaría. Así que también sabes que no puedes vencerlos tú solo, ¿eh? Entonces tuve miedo, ¿eh? ¿No es normal que tenga miedo? Los demás se atreven a reírse de mí. Si tú tuvieras mi edad, ve a ver a ese gigante y verás si no tienes miedo. Onoki frunció los labios y murmuró para sí mismo cuando escuchó a Isikawa decir eso. Hoy, Onoki tiene solo 12 años, aproximadamente la misma edad que Naruto. Cuando Naruto y Sasuke vieron a Zabuza, ambos quedaron impactados por el aura asesina de Zabuza y ni siquiera podían mover sus cuerpos. Si Sasuke se enfrentara a Madara a la edad de 12 años, se estima que no sería mucho mejor que Onoki. Lo sé. Onoki asintió y luego se alejó flotando. Este niño. ¡Ja ja! Isikawa entrecerró los ojos, extendió la mano para cepillarse la barba y sonrió. Debido a que las bestias con cola son enormes, aunque son difíciles de capturar, todavía hay muchas personas que quieren capturarlas para su propio uso. Lo mismo ocurre con la aldea oculta de la nube y la aldea oculta de la niebla, que constantemente envían personas a explorar el paradero de las bestias con cola. Solo quieren capturar a las bestias con cola y convertirlas en máquinas de combate, para que sus aldeas puedan sobrevivir en los tiempos difíciles e incluso volverse más fuertes. Niugao, ¿cómo sabes sobre la situación de las dos colas? El raicaje de primera generación frunció el ceño y miró al ninja de la nube frente a él. Informe a la primera generación, las dos colas han sido cuidadas por nosotros, pueden irse ahora. Un joven de piel oscura, barba larga y un moño, que vestía un uniforme de nube oculta en las nubes, con una armadura marrón y erro en su hombro derecho, se arrodilló ante el raicaje de primera generación. Niugao es el futuro raicaje de segunda generación, que posee un conjunto de ninjutsu, poderosa esgrima y ha desarrollado el modo Raiden Chakra. Muy bien, toma 10 honin y sígueme. Los ojos del raicaje de primera generación brillaron con un destello de luz, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y luego vio a la gente directamente al bosque donde se encontró el de dos colas. Por coincidencia, Uchiha Madara también trajo a Senjuto Birama al lado de las dos colas. Maestro primero, cuando estuvimos aquí hace un momento, encontramos muchos ninjas de la aldea de la nube oculta. Hay al menos cuatro honins allí, y algunos se han ido, probablemente para conseguir refuerzos. O alguien vino a capturar al de dos colas. Un embú de Konoha vio venir a Uchiha Madara y a otros, y se apresuró a informar. Oh! La aldea oculta de las nubes? ¿Qué clase de basura es esa? No os preocupéis por ellos, solo tenemos que atrapar a los nuestros. Si se atreven a venir, que prueben la muerte. Todos ustedes quédense con Tobirama, no actúen precipitadamente, no sea que esa basura los ataque. Después de escuchar lo que dijo el embú, los ojos de Uchiha Madara brillaron con desdén. Aunque también sabía que otros países habían establecido sus propias aldeas ninja durante este periodo. Pero Uchiha Madara era arrogante y miraba con desprecio a todos los que estaban afuera, excepto a unas pocas personas en el pueblo, y hablaba de manera dominante. Si, señor Shodai. Los embú se inclinaron rápidamente y luego, ansiosos, todos los embú se quedaron directamente al lado de Tobirama. Madara, no provoques fricciones con otras aldeas, todavía no es el momento. Ahora lo más importante para nosotros es capturar a las bestias con cola. Una vez que las hayamos capturado todas, podremos ajustar cuentas con ellas. Ahora bien, si podemos evitar ser enemigos de ellos, podremos evitar hacerlos temporalmente cuando llegue el momento. De lo contrario, comenzaremos a pelear entre aldeas y nuestro tiempo para capturar a las bestias con cola se retrasará. Batalla rápida y decisión rápida. Después de escuchar, Senjuto Birama miró a Uchiha Madara y dijo lo que pensaba en su corazón. Bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Está bien si no vienen. Si vienen, no seré cortés. Uchiha Madara asintió levemente, mostrando su comprensión, pero no estaba de acuerdo en su corazón. Rugido. Maldito humano, resulta que mi alma no es suficiente, así que podéis contribuir con vuestras almas ansiosas. Ja ja ja. Matataví de dos colas vio a Uchiha Madara aparecer de repente frente a él. Sucedió que estaba a punto de absorber una ola de almas muertas, y ahora el alma no era suficiente. En ese momento, Uchiha Madara llegó a la puerta. ¿No es este un alma ya hecha? ¿Un, un gato se atreve a ser tan arrogante? Entonces déjame ver tu fuerza. La personalidad de Uchiha Madara no ha cambiado. Es adicto a atrapar bestias con cola y quiere ver qué tipo de fuerza puede tener la bestia de dos colas. Olvidó directamente lo que dijo Senjuto Birama sobre una batalla rápida y sacó su abanico Uchiha, mirando a la bestia de dos colas con desdén. ¿Cómo te atreves a decir que soy un gato? Imperdonable. Morir. Matata, la bestia de dos colas, escuchó que Uchiha Madara lo menospreciaba tanto y lo comparaba con una bestia, y se puso furioso. Inmediatamente levantó su pata derecha y lo abofeteó directamente. ¿Sólo puedes usar tu pata para dar una abofetada? ¿Aún más basura que la bestia de una cola? Uchiha Madara vio que Matata se acercaba y le dio un golpe directo con la pata. Frunció el ceño y no vio ninguna habilidad decente, lo que lo decepcionó un poco. Oh no, alguien se acerca a la bestia de dos colas. ¿Quién es? ¿Por qué nos enteramos ahora? ¿Cómo es posible? ¿La bestia de dos colas fue capturada por otra persona primero? No podemos dejar que se lleven al dos colas. El primer caio ya se dirige hacia aquí. Debemos detenerlos. Adelante, deténganlos. Debemos retrasar el tiempo. De repente, varios ninjas de Kumogakure vieron que el dos colas se estaba volviendo loco y vieron una figura parada frente a él. Se sorprendieron al instante. Habían estado allí, pero nunca habían visto aparecer a nadie. De repente, aparecieron y estaban luchando con la bestia de dos colas. Esto hizo que todos los presentes se sintieran increíbles, y también querían retrasar el tiempo para la primera generación de Raikage. Después de todo, su primera generación de Raikage estaba a punto de llegar. Si la bestia de dos colas era capturada por otros, ¿cómo podrían sobrevivir? Ninjutsu, tornado de relámpagos. Liberación del rayo. Técnica de unión de los cuatro pilares. Técnica de la espada del relámpago, puerta del trueno. En un instante, varios ninjas de la aldea de la nube oculta corrieron directamente hacia Uchiha Madara y usaron su mejor lanzamiento de rayos. ¿Eh? ¿Hormigas, realmente queréis detenerme? Uchiha Madara frunció el ceño, y cuando vio a varios aldeanos de la nube oculta corriendo hacia él no muy lejos detrás de él, una intención asesina sin fin brilló en sus ojos. Protejamos a la primera generación. Y naturalmente, el ambú de Konoha no podía permitir que la gente de la aldea de la nube oculta tuviera éxito y quería tomar medidas de inmediato. Quedaos quietos, no hay necesidad de hacer tanto escándalo por estas tonterías. Uchiha Madara vio al ambú intentando actuar y dijo con frialdad. Estilo de fuego. Gran extinción de incendios. Uchiha Madara sopló una enorme llama directamente de su boca e ignoró el ataque del matata tabi de dos colas y utilizó directamente la llama para cubrirse a sí mismo y al marcar. Matata tabi de dos colas en el área. ¿Eh? ¿Qué estilo de fuego tan caliente, esta persona es bastante poderosa? Y el aliento en su cuerpo es tan extraño que me hace sentir un poco de miedo. El matata tabi de dos colas sintió la abrasadora temperatura de la llama de Uchiha Madara y se asustó al instante. Comenzó a retroceder psicológicamente y saltó con ligereza, saliendo del alcance del ataque del estilo de fuego. ¡Ah! Estallido. Hace tanto calor que me está quemando hasta la muerte. Y algunos miembros del clan oculto de la nube no tuvieron tanta suerte. No solo se les rompió el estilo relámpago, sino que todos quedaron atrapados en el mar de fuego, y un desafortunado tipo quedó reducido a cenizas al instante. Los otros aldeanos de las nubes lucharon por resistir, pero no pudieron detener la gran extinción de fuego de Uchiha Madara. Incluso a los cinco kages les resultó extremadamente difícil detenerlos, y mucho menos a ellos. Todos murieron al poco tiempo. Oh no, la batalla ha comenzado allí, debemos acelerar. Inicia el modo chakra rayo. El primer raicaje frunció el ceño y, al ver el fuego no muy lejos, supo que la batalla había comenzado. Inmediatamente activó el modo chakra relámpago y corrió hacia el lugar de batalla de Uchiha Madara y los demás a una velocidad muy rápida. Primera generación, espérenme. Modo chakra rayo. Niugao vio que el primer raicaje aceleraba y rápidamente lo persiguió. Debido a que Niugao desarrolló el modo chakra del rayo y otros rayos, que fortalecieron la fuerza de la aldea de las nubes, el primer raicaje también lo aprendió. Las dos personas eran como rayos, y dos rayos azules seguían saltando rápidamente entre las montañas nubladas. MMM. Van, alguien viene, toma una decisión rápido, no demores más. Como ninja con supersensores, Senjuto Birama sintió dos auras poderosas corriendo hacia este lado y rápidamente le gritó a Uchiha Madara. ¿Alguien viene? Ya que todos han sido asesinados, ¿sería demasiado aburrido irse en desgracia? Esperemoslos aquí y veamos de qué son capaces y cómo se atreven a atacarme. Uchiha Madara levantó levemente la boca y un rastro de ira brilló en sus ojos, queriendo ver quién era tan audaz como para atreverse a dejar que sus subordinados lo atacaran, el locaje de primera generación. Prohibición. Senjuto Birama extendió la mano y se dio una palmarita en la frente. El testarudo Uchiha Madara se había equivocado otra vez. No había manera. Ya que lo había hecho, sólo podía forzarlo. Un rastro de impotencia brilló en sus ojos. De hecho, Senjuto Birama no parecía tener un conflicto con la aldea de la nube oculta en este momento, y una de las auras poderosas que sintió debe ser el raicaje de primera generación. En ese momento, es probable que se produzca una guerra entre aldeas, lo que lo avergüenza un poco. Ahora también odia la guerra. Si estalla una, la gente del pueblo seguramente saldrá lastimada. ¡Wir! El Matatahi de dos colas aprovechó ese momento para darse la vuelta y salir corriendo. ¿Aún quieres correr? ¿Si te escapas cómo puedo jugar? Uchiha Madara vio que Matatahi quería correr y una sonrisa maliciosa apareció en sus ojos. Inmediatamente utilizó la técnica del cuerpo para llegar a la cabeza de Matatahi. Deténganlo por mí. Entonces Uchiha Madara abrió instantáneamente el Manje Kim Sharingan, y sus ojos siguieron girando, tratando de controlar directamente al Matatahi de dos colas. ¿Qué? Dije que era un aliento extraño, resultó ser el Manje Kim Sharingan, maldita sea. ¡Ah! El Matatahi de dos colas se detuvo al instante. Me detuve y ahora sé que el miedo en mi corazón se utilizó para curar el Sharingan, pero era demasiado tarde. Mis ojos se transformaron instantáneamente en el estilo Manje Kim Sharingan de Uchiha Madara. ¿Quién eres? ¿Mataste a nuestra gente en la aldea de la nube oculta? En ese momento, un rugido llegó desde muy lejos. Antes de que pudiera ver con claridad, Uchiha Madara ya estaba gritando allí. ¡Jeje estás aquí! Yataru, es tu turno de presumir. Uchiha Madara levantó ligeramente la comisura de su boca, extendió su mano y acarició la cabeza del gato de dos colas. ¿MMM? ¿La primera generación de Okage? En ese momento, la primera generación de Raikage vio a Uchiha Madara de pie sobre la cabeza de Yataru, vistiendo una túnica divina con las palabras primera generación de Okage bordadas en ella, lo que le hizo fruncir el ceño. Primero Okage, ¿por qué vino a nuestra aldea de la nube oculta? Has cruzado la línea, y esta es la bestia con cola de nuestra aldea de la nube oculta. Viniste a capturarla. ¿Quieres ir a la guerra con nuestra aldea de la nube oculta? No pienses que te tenemos miedo solo porque tú, el clan Senju y el clan Uchiha han unido sus fuerzas. Nunca he tenido miedo de nadie, incluido tú, Konoha. El impulso no se pudo reducir. El primer Raikage frunció el ceño, se detuvo, miró a Uchiha Madara, lo señaló con el dedo y lo regañó. ¿Eres arrogante? ¿Cómo te atreves a regañarme? Si fueras Asirama, podría tolerarlo, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo se atreve un idiota a señalarme con el dedo? ¿Creo que ya no quieres esta mano? Ja 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 ja. Cuando Uchiha Madara escuchó que el primer Raikage se atrevió a señalarlo con el dedo y regañarlo, se enfureció y se rió. Maldita sea, ¿cómo te atreves a mirarme así? Morir. Liberación de relámpago, cuchillo eléctrico. El primer Raikage frunció el ceño, y cuando escuchó el ridículo de Uchiha Madara, instantáneamente sintió el sabor de ser despreciado, y al instante condensó un cuchillo eléctrico de diez pies de largo de su mano. El primer Raikage pateó sus dedos del pie y desapareció instantáneamente, dejando sólo un rastro de luz con atributo relámpago en el lugar. Maestro Shodai, tenga cuidado. Niugao frunció el ceño y vio que el Shodai Raikage se acercaba corriendo. Estaba un poco preocupado, pero no se atrevió a apresurarse. Porque se encontró siendo observado de cerca por Senjuto Virama, lo que le hizo sentir una fuerte sensación de opresión. ¿Sólo a esta velocidad? Demasiado lento. Yataru, es hora de que actúes. Uchiha Madara miró al Shodai Raikage corriendo hacia él, y lo vio correr como una tortuga, sonrió con desdén y luego acarició la cabeza de Yataru. Rugido. Yataru le rugió al Shodai Raikage, y luego una enorme bola de fuego salió de su boca y se disparó directamente al Shodai Raikage. Y levantó su palma derecha y abofeteó directamente al Shodai Raikage. ¿Qué? Realmente puedo controlar a la bestia con cola, ¿cómo es posible? El Shodai Raikage vio a Yataru siendo controlado por Uchiha Madara y atacándolo directamente, y se sorprendió instantáneamente. Pero aún así no puede detenerme. Matar. Después de quedar aturdido por un segundo, un rastro de determinación brilló en los ojos del primer Raikage, y aceleró instantáneamente, dividiendo la bola de fuego del viaje con un cuchillo, y luego esquivó el ataque del viaje. Estallido. La palma de la mano del viaje falló y al instante un enorme hoyo de decenas de metros de ancho se abrió en el suelo. Oh. ¿Lo esquivaste? Entonces ven otra vez. Uchiha Madara vio que el ataque del viaje fue esquivado por el primer Raikage, y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, mirando a aire bajo de él con una mirada orgullosa. Rugido. Chirri, chirri. El viaje fue controlado por Uchiha Madara y comenzó a condensar la bola de la bestia con cola instantáneamente, y la cola se dirigió instantáneamente hacia el primer Raikage. Maldita sea. Después de que el primer Raikage esquivó el ataque del viaje, no tuvo tiempo de reaccionar, y la siguiente ola de ataques llegó nuevamente, y solo pudo esquivar continuamente. Ja 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 ja. Escóndete, ¿dónde puedes esconderte? Llegar de nuevo. Uchiha Madara se estaba divirtiendo mucho controlando al dos colas, haciéndole bromas al primer Raikage como si fuera un mono y seguía corriendo por el suelo con la cabeza entre las manos. Aunque la mangosta de dos colas no sea muy fuerte, es diferente cuando la controla Uchiha Madara. La capacidad de reacción de Uchiha Madara no es comparable a la del primer Raikage. Estallido. Ah. Finalmente, el primer Raikage no pudo esquivarlo y fue golpeado por Matata y gritó. Bola de la bestia con cola. Y Uchiha Madara no perdió esta oportunidad, cuando el primer Raikage todavía estaba volando en el aire. Uchiha Madara controló directamente la bola de la bestia con cola y la roció directamente al primer Raikage. No es bueno, la primera generación está en peligro. Niugao frunció el ceño y, después de ver al Raikage de la primera generación en peligro, ya no le importó Senjuto Birama. En un instante, su figura brilló y corrió directamente, abrazó a A y esquivó el ataque de la bola de la bestia con cola. HMM. Senjuto Birama resopló con frialdad, pero no lo detuvo. Aún no era el momento de matar al Raikage de la primera generación. Podía matarlo cuando quisiera. Uf, eh, eh. El Raikage de primera generación fue salvado por Niugao, respiraba con dificultad, tenía la espalda fría y su corazón estaba extremadamente conmocionado. Señor, ¿está usted bien? Niugao miró al Raikage de primera generación y preguntó con preocupación. Está bien, vámonos, no somos rival para ellos, tienen la bestia de dos colas. No esperaba que la bestia de dos colas fuera tan poderosa. El Sharingan del clan Uchiha puede controlar a las bestias de cola, maldita sea. Si no uso ilusiones, definitivamente podré derrotarlo. El primer Raikage estaba muy insatisfecho, pensando que todo fue debido a la fuerza del Matatabi de dos colas que perdió, pero como Uchiha Madara que controlaba a Matatabi, no admitió su gran fuerza. Porque sentía que el clan Uchiha solo era fuerte en ilusiones. Si peleaba solo sin ilusiones, definitivamente podría derrotarlo con su poderoso escape de relámpados. Sí. Niugao quedó un poco aturdido, pero reaccionó rápidamente y desapareció en el lugar con el primer Raikage en sus brazos, y se dirigió directamente hacia la dirección de la aldea de la nube oculta. Tsk, es solo basura. Ni siquiera hice un movimiento y ya no está. Huyendo en desgracia, ¿ese es tu llamado primer Raikage? No tiene sentido. Matar a esas hormigas me hace sentirme despreciable. Ja 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 ja. Uchiha Madara vio al primer Raikage y a los otros dos huyendo en desgracia y no siguió persiguiéndolos. Se limitó a reírse hacia el cielo, con una sonrisa llena de desdén. En, séllalo. Esta vez, sella las bestias de dos colas directamente en el cuerpo de Tobirama. El chakra de las bestias con cola todavía es muy grande, pero no pueden ejercer su fuerza. Tobirama, si tienes el chakra de las bestias de dos colas, tu fuerza definitivamente podrá alcanzar un nivel superior. Uchiha Madara miró a Senju Tobirama frente a él, luego miró a Uzumakitsune junto a él y ordenó. Sí, señor Shodari. Uzumakitsune quedó un poco aturdido, pero no se negó y se preparó para realizar la técnica de sellado. Madara, sellarlo en mi cuerpo. Senju Tobirama estaba un poco confundido. Nunca había pensado en sellar una bestia con cola en su cuerpo y se quedó atónito por un momento. Bueno, la bestia de dos colas puede devorar almas, creo que es bastante adecuada para tus raíces. Uchiha Madara miró a Senju Tobirama y sonrió levemente. ¿Devorando almas? Bueno, puedes intentarlo. Parece que la técnica se puede probar. Después de escuchar las palabras de Uchiha Madara, Senju Tobirama bajó la cabeza y reflexionó por un momento, murmurando para sí mismo. Entonces déjame intentarlo. Tsune, vamos. Finalmente, Senju Tobirama decidió sellar a la bestia de dos colas en su cuerpo, y luego miró a Uzumaki Tsune junto a él y dijo. Sí. Uzumaki en la sintió levemente. Parecía un chico de unos 18 años con un llamativo cabello rojo, pero sus ojos estaban llenos de firmeza. Sello de bloqueo del alma del mal celestial. Al instante, una corriente de chacra rojo apareció en las manos de Uzumaki en, y una pequeña formación de Bagua apareció en sus palmas. La golpeó directamente en el estómago de Senju Tobirama, y un sello apareció instantáneamente. Recolectar. Uzumaki en giró sus manos 360 grados sobre el estómago de Senju Asirama. Crack, crack, crack. Solo al escuchar el sonido de las cadenas, el sello en el estómago de Senju Tobirama se abrió instantáneamente, y varias líneas gruesas de chakra volaron instantáneamente, atando directamente a la bestia de dos colas y arrastrándola directamente frente a Senju Tobirama. Y siguió encogiéndose, y finalmente quedó completamente sellado en el estómago de Senju Tobirama. Sello de los cuatro símbolos. Para mayor seguridad, Uzumaki en volvió a colocar un sello de los cuatro símbolos en el estómago de Senju Tobirama. Después de asegurar el doble sello, lo soltó. En ese momento, Uzumaki en ya estaba sudando profusamente y era obvio que había consumido mucha energía. En, ¿estás bien? Senju Tobirama vio a Uzumaki en jadeando y preguntó con preocupación. Uzumaki en es el primo de Mito Uzumaki. Aunque es su primo, también es el hermano mayor de su cuñada, después de todo, por lo que, naturalmente, no se le puede permitir tener un accidente. Está bien, todo estará bien pronto. Es que el consumo es demasiado. Si lo cierro yo mismo, no consumirá mucho. Pero aún es un poco difícil colocar el sello en tu cuerpo. Mi habilidad actual no es suficiente y necesito fortalecerla. Si viene tu hermana no será así. Uzumaki en negó con la cabeza y el sonido del jadeo se hizo cada vez más pequeño, y pronto volvió a la calma. Es digno del físico de Uzumaki, se recupera rápidamente. Senju Tobirama vio que Uzumaki en, que todavía estaba jadeando, se recuperó directamente a la normalidad en unas pocas respiraciones. Tal capacidad de recuperación física es más terrible que su clan Senju. La velocidad del clan Senju para recuperar chakra sólo es superada por los dos pervertidos, Senju Asirama y Fujima, y los otros miembros del clan todavía están un poco atrás. Pero el poder de la bestia de dos colas en realidad me salió por la culata, lo cual es un poco problemático. Pronto, Senju Tobirama sintió un fuerte resentimiento en su cuerpo, y el chakra con resentimiento pronto se enfrentó a su chakra. Afortunadamente, tengo suficiente chakra, de lo contrario sería difícil reprimirte. Probablemente sé por qué mi cuñada estaba enojada la última vez. Resulta que la bestia con cola en el cuerpo afectará el consumo de chakra, lo que reducirá la esperanza de vida. Senju Tobirama frunció el ceño y pensó para sí mismo. De acuerdo, vamos. Hemos capturado a la bestia de una cola, a la bestia de dos colas, a la bestia de cuatro colas, a la bestia de ocho colas y a la bestia de nueve colas, por lo que todavía quedan bestias de cuatro colas. Uchiha Madara vio a Senju Tobirama sellar a la bestia de dos colas, se acercó y dijo a la ligera. Sí. Senju Tobirama asintió levemente, luego puso sus manos sobre las dos personas, desapareció instantáneamente y regresó directamente a Konoha. Hay que decir que es realmente muy conveniente utilizar al dios del trueno volador para guiar a la gente, pero el chakra consumido es extremadamente grande. No importa si lidera a una o dos personas, pero si lidera a cuatro o cinco personas, no podrá guiarlas tan lejos. ¡Ey! ¿Ha vuelto nuestro Fujima? ¿No pasó nada cuando saliste? En ese momento, Uchiha Madara entró con Senju Tobirama y Uzumakien. Estaba muy feliz de ver a Senju Fujima de regreso y sonrió. ¿Por qué estás revisando documentos? Asirama, ¿qué te pasa? ¿No haces bien tus propias cosas, y aún así dejas que Fujima las haga? ¿Existe un padre como tú? Cuando Uchiha Madara entró y vio a Senju Fujima revisando, miró a Senju Asirama con resentimiento y lo cuestionó con un poco de enojo. ¿Un, ya habéis vuelto pronto? ¿Cuántos atrapaste? Cuando Asirama Senju vio a Uchiha Madara regresar y escuchó lo que dijo, pareció avergonzado, pero pronto recuperó su estado habitual, los miró seriamente y preguntó, cambiando instantáneamente de tema. Sí. Tío Madara, ¿cuántas bestias con cola has capturado? Solo encontré uno y atrapé una bestia de tres colas. ¿Qué bestias con cola atrapaste? Cuando Fujima Senju vio a Uchiha Madara, se apresuró y le preguntó, y le contó brevemente sobre la captura de la bestia de tres colas. ¡Hum! Uchiha Madara miró ferozmente a Asirama Senju, y Asirama Senju fingió mirar hacia un lado, indicando que no vio nada. ¿Atrapaste al tres colas? Eso es genial, muy propio de mí, jajaja. A diferencia de tu padre, que solo sabe jugar todo el día. Yo solo le di varios millones y probablemente los perdió todos. Con tan pocas habilidades, todavía tienes que dar dinero a los demás. Afortunadamente, no seguiste el cerebro de tu padre, de lo contrario serías realmente inútil. Uchiha Madara se puso muy feliz cuando escuchó a Senju Fujima decir que había atrapado al tres colas. Rápidamente caminó hacia adelante, extendió su mano derecha, le dio una palmadita en el hombro y sonrió. Hemos capturado al de una cola, al de dos colas, al de tres colas, al de cuatro colas, al de ocho colas y al de nueve colas esta vez. Eso significa que ahora tenemos seis bestias con cola, y solo quedan tres bestias con cola. Mientras capturemos a los otros tres, podremos controlar a todas las bestias con cola. Entonces podremos barrer directamente otras aldeas ninja, y el mundo ninja será pacífico, jeje. Entonces Uchiha Madara explicó la cantidad de bestias con colas capturadas por Konoha y cuáles eran. Estaba muy feliz en su corazón. Parecía que no estaban lejos de lograr la paz en el mundo ninja. Genial. ¿Has encontrado las otras bestias con cola? Senju Fujima estaba muy feliz de saber que Uchiha Madara había capturado tantas bestias con cola. Su misión finalmente estaba llegando a su fin. Lo he descubierto y voy a ir allí a continuación. En ese momento, Senju Tobirama miró a Senju Fujima y asintió levemente. Segundo tío, veo que no tienes muy buena pinta. Después de escuchar lo que dijo Senju Tobirama, Senju Fujima quedó un poco aturdido, y luego descubrió que la cara de su segundo tío no parecía estar bien. Muchacho, ha sellado a la bestia de dos colas en su cuerpo. En ese momento, la bestia de nueve colas, que originalmente estaba en los brazos de Senju Fujima, saltó rápidamente, se paró en el escritorio y señaló a Senju Tobirama frente a él. ¿Qué? Segundo tío. ¿Por qué sellaste a la bestia de dos colas en tu cuerpo? Después de escuchar lo que dijo la bestia de nueve colas, los ojos de Senju Fujima brillaron con sorpresa. ¿No esperaba que su segundo tío se convirtiera en el Hinchcricki de la bestia de dos colas? Esto hizo que ni siquiera se atreviera a pensarlo, pero lo hizo, y la inducción de la bestia de nueve colas no estaría equivocada. ¿Qué? Incluso Asirama Senju se sorprendió. No esperaba que su hermano se convirtiera en un Hinchcricki. Esto era algo que nunca podría imaginar. Bueno, es sólo que la transmisión de larga distancia del dios del trueno volador consume mucha energía. Es necesario asignar algo de chakra para resistir las dos colas, así que este es el caso. Estará bien después de un descanso. Senju Tobirama parecía inexpresivo, miró a todos y simplemente asintió levemente. Segundo tío, espérame, Kurama y yo entraremos y hablaremos con el de dos colas. Deja que las dos colas cooperen contigo voluntariamente y condensen un cuerpo como el de Kurama, para que puedas relajarte un poco. Al ver que Senju Tobirama asintió, Senju Fujima se levantó rápidamente, sosteniendo a Kurama, se acercó a él y le dijo. ¡Oh! ¡Eso es bueno! Senju Tobirama abrió la boca ligeramente y asintió. ¡Espérame! Senju Fujima sonrió levemente, luego abrazó a Kurama, extendió una mano y la presionó contra el vientre de Senju Tobirama, e instantáneamente entró en el espacio sellado. ¡Tic, tic! El espacio sellado era casi el mismo, todo agua. Senju Fujima también apareció en la alcantarilla, sosteniendo el nueve colas en una mano y caminando directamente hacia la prisión en el espacio sellado. Rugido. Zorro apestoso, ¿por qué quieres venir aquí? Además, ¿por qué te volviste tan pequeño? ¿Dónde está tu chakra? Cuando Senju Fujima llegó al nueve colas al espacio sellado, el dos colas sintió instantáneamente el aliento del nueve colas, pero este aliento era incontables veces más débil que antes. Nada, igual que tú, yo estaba sellado. Pero tengo más suerte que tú, al menos puedo salir. A diferencia de ti, ahora estás encerrado aquí, sin poder salir, y nadie puede ayudarte. El nueve colas siempre ha sido arrogante y antes había unido fuerzas con el cinco colas para provocarlo, pero finalmente fue derrotado por él. Al enfrentarse a estos oponentes derrotados, naturalmente no bajaría su postura. H.M.P.H., ¿y qué pasa si no puedes salir? ¿Estás tan débil ahora, puedo matarte de una bofetada, y todavía te atreves a enfrentarte a mí? ¿Crees que el pequeño chakra que has condensado puede ser mi oponente? Es sólo una quimera. ¿Cuánta energía puedes usar después de que te sellen? Todavía me estás mirando desde arriba, T.S.K. El de dos colas vio al de nueve colas frente a él, con una actitud arrogante, y al instante se puso furioso. Resopló y rugió al de nueve colas. Soy demasiado perezoso para discutir contigo. Ahora puedes condensar el mismo chakra que yo e inyectar tu alma en él. De esta manera, puedo dejar que Fujima te saque, al menos puedes caminar libremente afuera. Pero si no escuchas mi consejo, entonces no tendré otra opción. Aunque los de nueve colas miraban con desprecio a los de dos colas, también sentían algo por ellos. Aunque parecían hablar con frialdad, todos revelaron su preocupación por los de dos colas. T.S.K., ¿Este tipo? ¿Puede él sacarme? No lo creo. ¿Se atreve a quitar el sello? Mientras pueda quitar el sello, puedo salir por mi cuenta. ¿Por qué quiero aprender de ti? Un rastro de desdén brilló en los ojos de la bestia de dos colas, y miró a Senju Fujima y se rió. En realidad, si un tigre no muestra su poder, ¿de verdad crees que soy un gato enfermo? Mírame a los ojos. Al instante, Senju Fujima abrió directamente el manje Kim Sharingan y miró atentamente a la bestia de dos colas frente a él. ¿Qué? ¿En realidad también tienes un manje Kim Sharingan? ¿Cómo es posible? ¿El manje Kim Sharingan está tan extendido? La bestia de dos colas vio el extraño manje Kim Sharingan de Senju Fujima y al instante se sintió increíble. Dijo con gran sorpresa, y el vello de su cuerpo se erizó al instante, lo que mostraba lo asustado que estaba. ¿Estoy calificado para negociar con usted ahora? Si no, no me importa dividir tu chakra en diez partes. Senju Fujima instantáneamente retractó su manje Kim y le dijo al dos colas con una sonrisa malvada. HMM. Si quieres que lo ayude a convertirse en un Hinchcrete perfecto, no es imposible. Quiero sacar tanto chakra como el zorro apestoso. La esquina de la boca de dos colas se levantó ligeramente, y luego miró a Senju Fujima y resopló con frialdad. Tsk, ¿crees que la diferencia entre tú y yo es solo el chakra? Eres tan moralista. Kyuobi vio lo que dijo el dos colas, ¿cómo no pudo entender sus pensamientos? ¿No quería simplemente tener el mismo chakra que él, para que no lo golpearan brutalmente frente a él? Dos colas. ¿Te han golpeado gravemente? Tengo el mismo chakra que tú, definitivamente te derrotaré y te patearé el trasero. Esto es lo que el dos colas pensó en su mente. Sintió que perdería contra el nueve colas porque su chakra era demasiado pequeño, no tanto como el del nueve colas. Eso los llevó al fracaso, pero ahora, mientras su chakra sea igual al de condensación del chakra del nueve colas, tendrá suficiente confianza para derrotarlo. Esta es su confianza. Kuroma, ¿qué piensas? Senju Fujima no esperaba que el dos colas dijera realmente un propósito tan simple, que casi lo dejó estupefacto. Bajó la cabeza y miró al nueve colas en sus brazos y preguntó. Soy libre. El nueve colas giró la cabeza y dijo con frialdad. Entonces empezar. No intentes escapar. Si podemos atraparte una vez, podemos atraparte dos o tres veces. Incluso podemos matarte o tragarte directamente. Senju Fujima vio que Kurama no tenía objeciones y luego le dijo fríamente al dos colas. Un. Aunque el dos colas odiaba la sensación de sentirse amenazado, también sabía que no tenía forma de resistirse ahora y solo podía tragarse su ira. Luego, el dos colas separó directamente una parte del chakra y envió su consciencia como, al igual que el nueve colas, separó directamente el chakra similar al del nueve colas, luego extrajo su alma y la inyectó directamente en el pequeño dos colas. Está bien. Pronto, el dos colas se había vuelto tan grande como el nueve colas, y el mini dos colas apareció nuevamente. Entonces salgamos. Al ver al dos colas así, Senju Fujima levantó un poco la boca, luego abrió el sello directamente y dejó el espacio sellado con el mini dos colas. Está bien, tío, ¿cómo te sientes? Cuando Senju Fujima salió, había un mini dos colas parado en su hombro, y miró a Senju Tobirama y preguntó. ¿MMM? Parece ser mucho más fácil, el chakra del dos colas ya no me resiste. Senju Tobirama instantáneamente sintió una sensación de alivio, y ya no necesitó usar su propio chakra para luchar contra el chakra del dos colas. T.S.K., eso es porque te dejé ir. Pero si quieres convertirte en un Hinchcrete perfecto, necesitas cooperar más con mi cuerpo principal. De lo contrario, nunca podrás utilizar todas mis habilidades. Aunque el zorro apestoso es más fuerte que yo, tenemos todo lo que él tiene. No nos subestimes, es solo que tiene más chakra. La bestia de dos colas miró al Senju Tobirama frente a él, y un rastro de desdén brilló en sus ojos, y dijo con frialdad. Youlu no conoce la verdadera fuerza de Senju Tobirama ahora, de lo contrario no sería tan arrogante. ¿Y qué quiere decir la bestia de dos colas con esta frase? Tal vez lo que la bestia de dos colas quiere expresar es que todas sus bestias de cola tienen un modo de iones pesado. Pero cuando la bestia de nueve colas y Naruto usan un chakra tan grande para abrir el modo de iones pesados, no pueden durar mucho. Por supuesto, las otras bestias con cola son peores. Abrirlo significa la muerte y el tiempo es muy corto. Naturalmente, no serán tan estúpidos como para abrir un modo así para los humanos. Después de todo, no tienen tanto chakra como el zorro de nueve colas. Podrían morir después de usarlo durante unos minutos. ¿Se atreverían a usarlo? Eso es. El zorro de nueve colas frunció los labios con desdén y no dijo nada más. ¿MMM? Dijiste demasiado. Senju Tobirama frunció el ceño, mirando la versión mini del Matatabi de dos colas, quien lo agarró directamente del hombro de Senju Fujima, lo amasó casualmente y dijo con frialdad. No me toques, no soy tu mascota. Maldita sea, déjame ir. El de dos colas vio a Senju Tobirama amasando su noble cuerpo tan casualmente, lo que hizo que la gente se volviera insoportable, pero él no era un humano. Está bien, deja de amasar, me rindo. No se sabe cuánto tiempo tardó, pero el de dos colas finalmente perdió. No pudo resistirse en absoluto en manos de Senju Tobirama y sólo pudo rendirse sin poder hacer nada. Está bien, Tobirama, has trabajado duro. Un rastro de culpa brilló en los ojos de Senju Asirama. Al mirar a su hermano menor, extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro. Senju Tobirama ha estado ocupado recientemente, usando constantemente la técnica del dios del trueno volador para llevar a Uchiha Madara a todos lados, sólo para poder atrapar a las bestias de nueve colas lo antes posible. Y ahora que se ha convertido en Hinchkriki, ha descubierto que es el único que no es Hinchkriki en su familia. Se siente un poco culpable hacia su familia. Después de todo, Uzumaki Mito le dijo que convertirse en Hinchkriki significa que necesita luchar contra el chakra de las bestias con cola, lo que reducirá su esperanza de vida. A menos que sea un Hinchkriki perfecto, es decir, un ser que pueda vivir en paz con las bestias con cola, se puede evitar. ¿Está bien, no está bien Tobirama? Veo que se ve mucho mejor. Parece que Fujima se ha ocupado de él. ¿Quieres descansar un poco antes de irnos? Uchiha Madara miró a Senjuto Birama y vio que su tez había mejorado gradualmente. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y ya estaba impaciente por ver a las otras bestias con cola. Está bien, el chakra está casi restaurado. Senjuto Birama asintió levemente. Debido a la falta de su presión de chakra de las dos colas, el chakra que originalmente suprimió de las dos colas se liberó y el chakra se volvió abundante nuevamente. Yo también quiero ir, yo también quiero ir. Puedo ir solo. Al ver a Uchiha Madara salir a capturar a las bestias de cola, Senju Fujima también quiso unirse a la diversión, después de todo, todavía quedaban las últimas tres bestias de cola, y atrapar una significaría una menos. Sigue al clon de madera de mi padre. Senju Asirama miró a Uchiha Madara y supo lo que iba a decirle al segundo siguiente. Creó directamente un clon de madera y le dijo a Senju Fujima. Oh. Papá, ¿es necesario? Puedo hacer lo que tú puedes hacer y puedo hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Por qué quieres seguirme con un clon? Puedo ganar yo solo, no te preocupes. Senju Fujima vio el clon de madera creado por Senju Asirama y curvó los labios. Sé obediente o quédate en el pueblo. Un rastro de bondad brilló en los ojos de Uchiha Madara, y dijo a la ligera, haciéndolo parecer su propio padre. Tío Madara, ¿tú y papá menospreciáis mi fuerza? HMM. Olvídalo, solo sígueme. Entonces Senju Fujima resopló con frialdad y finalmente decidió comprometerse. Ja ja ja. Así es. La seguridad es lo primero, afuera es demasiado peligroso. Uchiha Madara vio la expresión de Senju Fujima y no pudo evitar reír. Fujima, aquí están las coordenadas, échale un vistazo. Luego, Senju Tobirama le entregó una coordenada a Senju Fujima y utilizó directamente la técnica del dios del trueno volador para comunicar la técnica allí. Está bien, Kío Segundo. Senju Fujima pasó las coordenadas y levantó ligeramente la boca. Vamos. Vamos. Después de que todo estuvo listo, Uchiha Madara miró a Senju Tobirama y asintió. Fujima, tú también debes tener cuidado. Cuando estaba a punto de irse, Uchiha Madara no se olvidó de mirar a Senju Fujima y darle instrucciones. No te preocupes, no te preocupes. Senju Fujima agitó la mano. Nunca había visto a Uchiha Madara tan hablador. Papá, vamos también. Después de que Uchiha Madara y los demás se fueron, Senju Fujima miró el clon de madera de Senju Asirama frente a él y dijo. Bueno, vamos. Senju Asirama asintió levemente. Vamos. Entonces Senju Fujima puso una mano sobre el hombro de Senju Asirama y levantó ligeramente la comisura de su boca. Papá, deberías quedarte solo. Me voy de aquí. Tan pronto como la voz cayó, Senju Fujima abandonó directamente la oficina del ocaje y desapareció en un instante. ¿Eh? ¿Este niño? ¿Estás bromeando? Nos vemos luego, te golpearé hasta la muerte. Senju Asirama originalmente no quería ir, porque reconoció la fuerza de Senju Fujima, y enviar un clon de madera para ir con él era solo algo superficial para Uchiha Madara. Pero no esperaba que el propio Senju Fujima no quisiera llevarme con él, así que se escabulló sin mí. Sintió que su hijo le había jugado una mala pasada y murmuró con tristeza. ¿Es este el lugar? Pronto, Senju Fujima llegó a un bosque, miró a su alrededor y levantó ligeramente la boca. Swish, swish, swish. Maestro Fujima. Cuando Senju Fujima apareció instantáneamente, seis ninjasambú aparecieron frente a él y se arrodillaron sobre una rodilla. Levantarse. ¿Es este el Bulpix? ¿Dónde está ahora? Senju Fujima preguntó a varios ninjasambú que lo rodeaban. Maestro Fujima, está en ese lago. Un ninjambú señaló un gran lago a varios kilómetros de distancia y dijo. Sí. Todos retrocedan. Yo me encargaré del resto. Después de que Senju Fujima supo la dirección exacta de Bulpix, envió lejos a todos los ambú. Sí. Después de escuchar lo que dijo Senju Fujima, los miembros de ambú no dijeron mucho y desaparecieron instantáneamente, dirigiéndose directamente a la Tierra del Fuego. Bulpix, una repugnante bestia con cola que parece una babosa. Vamos a verlo primero. Después de que Senju Fujima vio a los ambú irse, miró el lago a unos kilómetros de distancia y luego desapareció instantáneamente. El ojo del corazón de Kagura. Pronto, Senju Fujima llegó al lago y pudo sentir claramente un terrible chakra en el lago. Para bloquear la posición del Bulpix, cerró los ojos instantáneamente. Lo encontré. Estilo acuático, o la rompedora de agua. Al instante, Senju Fujima, quien abrió el ojo del corazón de Kagura, capturó de inmediato al Bulpix que se hundía en el agua y disparó una pistola de agua de alta presión directamente desde su boca, convirtiéndola en una cuchilla de agua y la disparó directamente al Bulpix. Rugido. ¿Quién es? Bulpix aún estaba durmiendo, pero de repente sintió venir una fuerza aterradora, que lo despertó instantáneamente, pero ya era demasiado tarde, y Senju Fujima le cortó una de las colas. Rugido. Al instante, el lago comenzó a rodar, y un enorme Bulpix apareció directamente frente a Senju Fujima, pero ahora se ha convertido en cinco colas, y una de sus colas fue cortada por él y flotó en el agua. Maldito humano, te atreves a hacerme daño, vete al infierno. Técnica de la burbuja. Papá, papá, papá. Al instante, Bulpix lanzó innumerables burbujas desde una fila de bocas y voló hacia Senju Fujima. Jeje. Ha pasado mucho tiempo desde que luché con todas mis fuerzas, aunque tú no eres digno de toda mi fuerza. Pero me pican las manos, así que practicaré contigo. Al ver las burbujas corriendo hacia él, Senju Fujima no tuvo miedo en absoluto e instantáneamente abrió su manje Kim Sharingan. Forma perfecta, Susanoro. Bum, bum, bum. Pronto, un gigante dorado de cientos de pies de altura apareció directamente frente a Bulpix. Si hubiera gente moderna aquí, seguramente encontrarían un rey mono dorado aparecido frente a ellos. Así es, Susanoro de Senju Fujima es una versión ampliada del rey mono, sosteniendo un garrote dorado en su mano derecha, usando un aro dorado en su cabeza y una capa dorada detrás de él, majestuoso e imponente. ¿Qué? ¿Susanooro? Manjequio Sharingan, maldito chico. ¿Cómo pudo una persona así aparecer delante de mí? Huir. Bulpix no es tonto. Al ver a Susanoro frente a él, sintió terror al instante. Sus bestias con cola están naturalmente restringidas por el manje Kim Sharingan. Se puede decir que encontrarse con el manje Kim Sharingan definitivamente no es algo bueno. ¿Quieres correr? Aún no he jugado. ¿Quieres correr? ¿Puedes huir? Senju, liberación de la madera, mil manos verdaderas. Susanoo estableció a Buda, destruiré un país yo solo. Bum bum bum. En un instante, una estatua de Buda de mil manos, dos veces más alta que el Susanoo completo, apareció a los pies de Senju Fujima. Y Senju Fujima controló a Susanoo y cubrió directamente la estatua de Buda de mil manos, convirtiéndola instantáneamente en un Super Gundam. Los dos se superpusieron y el suelo comenzó a hundirse varios metros en un instante, y toda el agua del río en toda la superficie del lago se derramó. Silbido. ¿Esta persona? ¿Cómo es posible? ¿De verdad tiene las poderosas habilidades de Asura e Indra al mismo tiempo? Esto es imposible, esto es imposible. Gas ácido fuerte. Bulpix vio un enorme Gundam aparecer de repente frente a él, rugió y roció innumerables líquidos corrosivos de su boca directamente hacia Senju Fujima. Bola de la bestia con cola. Entonces Bulpix lanzó su propia bola de bestia con cola y voló hacia Senju Fujima. Retírate rápidamente. Después de hacer todo esto, el Bulpix se dio la vuelta y corrió. Enfrentándose al Buda Susanoo que era más de diez veces más alto que él, no tenía ningún deseo de pelear en absoluto. Jaja, no corras, es demasiado tarde para ti. Senju Fujima extendió su mano izquierda Susanoo, agarró la bola de la bestia con cola en su mano y la transformó en una fruta de color sangre del tamaño de una ciruela negra. No está mal, en realidad tiene un chakra enorme. Entonces lo aceptaré sin dudarlo, para evitar desperdicios. Entonces Senju Fujima puso la fruta en el espacio del sistema, levantó nuevamente el aro dorado en su mano y lo aplastó directamente contra Bulpix que huía. No, es muy tarde. Estallido. Al instante, el Bulpix fue aplastado contra el suelo por el palo de Senju Fujima, y un enorme pozo de cientos de metros apareció en el suelo en un instante. Una enorme corriente de aire apareció en un radio de decenas de millas, y los árboles del bosque se levantaron instantáneamente del suelo, dejando un desastre en el suelo. Es realmente débil. Aún no ha usado el Buda. El Bulpix fue golpeado instantáneamente por el palo de Senju Asirama y quedó mareado. Perdió la capacidad de resistir, lo que le hizo curvar los labios en señal de disgusto. Entonces Senju Fujima extendió su mano y sacó al Bulpix de debajo del suelo. Entonces puedes probar mi habilidad Manje Kim. Sí, también puedo controlar el tamaño del espacio a voluntad como medio de ataque. Mientras estén controlados dentro del espacio, encogeré directamente el espacio, y definitivamente no podrán soportarlo y serán expulsados directamente. También puede afectar directamente una parte del cuerpo, al igual que el Kamui de Kakashi, que puede poner directamente una parte de su cuerpo en el espacio Kamui, para lograr el efecto de matar. También puedo sellar directamente la mitad de su cuerpo, para que puedan morir instantáneamente. Es más rápido que el Kamui de Obito y más arbitrario. Olvídense del Bulpix, si lo expulsan, tendremos que esperar a que reviva. Su cola no está mal. Evitación de obstáculos espaciales. Pronto, un rastro de sangre fluyó del ojo izquierdo de Senju Fujima, y un enorme espacio apareció al lado de la cola rota del Bulpix, envolviendo directamente la mitad de la cola rota. Sí, funciona. Justo cuando Senju Fujima usó la técnica de la pupila, la cola rota del Bulpix fue cortada por la mitad nuevamente. Como medio de ataque, puede tanto proteger como atacar. El Sharingan es digno de ser el Sharingan. Senju Fujima experimentó con él y descubrió que realmente funcionaba. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. No se puede desperdiciar. Todo esto es chakra. Entonces Senju Fujima puso directamente la cola rota del Bulpix en el espacio del sistema, giró la cabeza y miró al Bulpix que todavía estaba en el suelo y sonrió levemente. Eres demasiado débil, no me divertí lo suficiente, pero es raro experimentar con la técnica de la pupila, y tú has contribuido. Mirando al Bulpix en el suelo, Senju Fujima dijo que aún no había comenzado a jugar, por lo que lo presentó, y luego también puso el cuerpo del Bulpix directamente en el espacio del sistema. Aún no he estado en el país del agua, vamos a ver qué hay de nuevo. Después de que Senju Fujima capturó a Bulpix, vio la tierra del agua muy cerca, pero aún no había estado allí, así que quería ir allí. Para evitar problemas innecesarios es mejor ir allí con una apariencia diferente. Técnica de transformación. Estallido. Senju Fujima, que se estaba preparando para ir a la tierra del agua, instantáneamente utilizó la técnica de transformación y adoptó la apariencia de Chojuro. La única diferencia fue que las espadas dobles detrás de Chojuro, la platija, se convirtieron en espadas samuráis que llevaba en su cintura. Vamos. Técnica de invocación. Unibotzu, sal. Entonces Senju Fujima invocó directamente a la bestia de invocación de Senju Tobirama, y una enorme bestia de agua hecha de agua de mar apareció a sus pies. Rugido. Unibotzu puede adoptar cualquier cien. Originalmente era una bestia marina formada al reunir agua de mar con un cuerpo espiritual como núcleo. No tiene cien. Si realmente quieres hablar de forma, es un estanque de agua viva. Unibotzu, vamos, llévame a Kirigakure. Senju Fujima extendió la mano y le dio unas palmaritas a Unibotzu, quien entendió y se transformó en un tiburón marino gigante, dirigiéndose rápidamente hacia Kirigakure. Kirigakure está rodeado de niebla durante todo el año, y es difícil para los forasteros encontrar su ubicación exacta. Como señor supremo del mar, Kaifangzu puede encontrar todo el mar fácilmente, al igual que su propio territorio. ¡Qué niebla tan espesa! Esta aldea oculta de la niebla es realmente mágica. La niebla es simplemente una barrera natural. Con una niebla tan espesa durante todo el año, no es de extrañar que haya un maestro como Zabuza que pueda realizar asesinatos silenciosos. Si la fuerza es igual, la técnica de matar en silencio sigue siendo muy poderosa. Senju Fujima observó la niebla que llenaba los alrededores. Era simplemente una barrera natural. Los forasteros podían perderse fácilmente en esta gran niebla. Gracias por tu arduo trabajo, Kaifangzu. Cuando llegó al suelo, Senju Fujima extendió la mano y acarició la cabeza de Kaifangzu. ¡Wahua! Kaifangzu no habló, solo asintió, salpicando agua de mar sin fin. Entonces Senju Fujima saltó directamente al suelo y Kaifangzu desapareció directamente en la superficie del mar, como si nunca hubiera aparecido. La técnica de invocación del Kyo es realmente divertida. Pero invocarlo en un lugar sin agua requiere demasiado chakra, lo cual es un poco poco práctico. No es de extrañar que el tío no invoque a Umibozu cuando pelea. La debilidad de Umibozu es demasiado obvia. Mientras conozcas su debilidad, puedes matarlo fácilmente. Tal vez por eso el tío no lo llama. Senju Fujima miró el lugar donde desapareció Umibozu, bajó la cabeza y murmuró para sí mismo. Vayamos primero al clan Kaguya. Ahora apenas puedo ser considerado un miembro del clan Kaguya, ¿verdad? Me pregunto si habrá gente fuerte entre ellos. Es una lástima para alguien como Kimimaro. La enfermedad de la sangre lo hace demasiado débil, de lo contrario, es de hecho una rara persona fuerte. Entonces Senju Fujima caminó directamente hacia el pueblo, queriendo ver qué gente fuerte tenía el clan Kaguya. Después de todo, en ese momento todavía apreciaba mucho a Kimimaro, pero fue un poco lamentable que muriera a una edad temprana. Como no sabía dónde estaba estacionado el clan Kaguya, usó la ilusión para controlar a la persona que encontró en el camino. Se enteró de que la estación del clan Kaguya estaba en el noroeste y caminó lentamente hacia ese lugar. ¿Estás loco, todo loco, déjame ir, déjame ir? Justo cuando Senju Fujima estaba a punto de llegar a la casa del clan Kaguya, de repente escuchó una voz. ¿Eh? Después de escuchar la voz, Senju Fujima desapareció instantáneamente, y cuando apareció nuevamente, ya estaba cerca de la fuente del sonido. ¿Compañeros de tribu matándose entre sí? En ese momento, Senju Fujima vio a un niño de unos diez años frente a él, que estaba siendo golpeado por cinco carras rectangulares. El cabello de su cabeza estaba vacío como un relámpago, con dos puntos rojos impresos en sus cejas y dos bolas rectangulares de pelo parecido a la lana atadas a ambos lados. A primera vista, estaba claro que era del clan Kaguya. Chichichi. Queremos que todos en el mundo ninja sientan el horror de nuestro clan Kaguya. Ustedes son nuestra arma secreta. ¿Cómo podemos dejar que escapen? Vuelve con nosotros. Uno de los hombres corpulentos se paró frente al niño y dijo con una sonrisa malvada. No quiero ser un instrumento para matar. No lo quiero. No lo quiero. Déjenme ir. Están todos locos. No quiero matar gente con ustedes. El pequeño fue atrapado por un miembro del clan Kaguya. No pudo resistirse en absoluto y solo pudo gritar desesperadamente. Chichichi. No puedes hacer eso. Vamos, llévatelo. El líder del clan Kaguya se rió malvadamente y luego se giró para caminar hacia el clan. ¿Arma secreta? ¿Podría ser el clan Kaguya el que ha despertado la vena del cadáver como Kimimaro? Sí, ya que no lo quieres, lo aceptaré con gusto. Senju Fujima escuchó la conversación de la multitud y levantó ligeramente la comisura de la boca. Suelta a Esningito. De lo contrario, todos moriréis. Entonces Senju Fujima apareció frente a todos en un instante, mirando a la gente del clan Kaguya frente a él y amenazando. Chirrido, chirrido, chirrido. ¿Quién eres? ¿Quieres ver lo terrible que es nuestro clan Kaguya? ¿Te atreves a venir con nosotros para secuestrar gente? Ve y mátalo. El líder vio a Senju Fujima aparecer de repente, no solo no tuvo miedo, sino que agitó su mano y pidió a la gente que subiera y matara a Senju Fujima. El hombre más fuerte del mundo. Chun-Zi-Goo. Pronto, dos maestros del clan Kaguya corrieron directamente hacia Senju Fujima, instantáneamente sacaron los huesos de sus cuerpos y bailaron directamente, asesinos. ¡Hum! Déjame ver lo que se llama vena del hueso del cadáver. Vena de hueso de cadáver. Diez dedos perforando balas. Senju Fujima vio a dos personas corriendo hacia él directamente. Ven, un rastro de desdén brilló en sus ojos. Son solo la línea de sangre más básica. Aunque pueden sacar los huesos de todo su cuerpo a voluntad, no pueden ser tan poderosos como la vena ósea del cadáver. Vi a Senju Fujima estirar sus manos, e instantáneamente diez huesos de dedos se precipitaron hacia las dos personas Kaguya como balas. ¿Qué? ¿Vena de hueso de cadáver? Swish, swish, swish. No esperaba encontrarme con otra arma secreta, todos juntos. El líder vio a Senju Fujima usar la bala perforante de diez dedos y sus ojos se iluminaron. En lugar de tener miedo, estaba encantado y todos corrieron hacia él directamente. La danza del sauce. Danza Tsubaki. En un instante, los cinco miembros del clan Kaguya usaron su mejor baile para correr hacia Senju Fujima. Eso es. Senju Fujima vio a las cinco personas corriendo, pero no le importó y ni siquiera se movió. Dar un toque. Dar un toque. Soplo. Justo antes de que las cinco personas pudieran reaccionar, innumerables huesos blancos crecieron repentinamente del cuerpo de Senju Fujima y se extendieron infinitamente, perforando directamente los corazones de las cinco personas. ¿Qué? Es posible. Van van van. Después de perforar los corazones de las cinco personas, Senju Fujima inmediatamente retrajo sus huesos y las cinco personas cayeron al suelo y murieron instantáneamente. Esta sangre es demasiado repugnante. Técnica de lavado por escape de agua. Senju Fujima podría haber retraído directamente los huesos, pero al ver que estaban cubiertos de sangre, se sintió enfermo. Luego dio una palmada directamente y una gran cantidad de agua apareció instantáneamente sobre su cabeza para lavar la sangre de los huesos. Está bien. Después de lavar la sangre con agua, Senju Fujima levantó ligeramente la comisura de la boca y luego retrajo directamente todos los huesos dentro de su cuerpo. Bueno, muy potente. ¿Los mató en un instante? El niño Kaguya de diez años miró a Senju Fujima frente a él y lo vio matar al hombre fuerte de su clan en un instante. Su boca se abrió de par en par y su rostro estaba lleno de sorpresa. ¿Cómo te llamas? Senju Fujima caminó frente al niño y puso una sonrisa alegre. Yo, mi nombre es Kaguya Junio Tianze, gracias, gracias. Eres muy poderoso, ¿puedo seguirte en el futuro? Junio Tianze vio a Senju Fujima frente a él y sus ojos brillaron de admiración. Un hombre fuerte con el mismo límite de sangre que él le hizo desear vivir con él. Puedo llevarte conmigo, solo sígueme en el futuro. Mi nombre es Senju Fujima, lo que ves no es mi apariencia real. Estallido. Esta es mi apariencia real, pero esta es mi primera vez en la villa oculta de la niebla, y usé la técnica de transformación para entrar y pasear. No esperaba verte. Permanecerás a mi lado en el futuro y te haré más fuerte. Senju Fujima vio a Junio Tianze frente a él, la comisura de su boca ligeramente levantada, luego volvió a su apariencia original, lo miró y dijo. ¿Fujima Senju? Gracias, maestro Fujima, por acogerme. Seré su sirviente a partir de ahora. Junio Tianze miró a Senju Fujima frente a él y se arrodilló sobre una rodilla, como si el hombre frente a él tuviera una especie de poder mágico sobre él, lo que lo hizo incapaz de evitar creer en él y acercarse a él. Levantarse. No necesitas ser mi sirviente. Podemos ser amigos. Senju Fujima miró a Junio Tianze frente a él, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Sí, maestro Fujima. Junio Tianze se inclinó respetuosamente ante Senju Fujima. Olvídalo, vámonos. Estallido. Al ver a Junio Tianze así, Senju Fujima no dijo nada más. Utilizó directamente la técnica de transformación, se convirtió nuevamente en Chojuro y luego lo llevó a la aldea oculta de la niebla. ¿Has oído algo últimamente? ¿Qué has oído? Di lo que quieras decir. Jeje. Escuché que gente de Iwagakure, Kumogakure e incluso Sandagakure han venido a nuestra aldea. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo es que no lo sé? ¿De dónde sacaste la noticia? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Sabes quiénes son para mí los guardias que me rodean en la primera generación? Es el hermano menor del tío de la esposa del hijo del tío mayor de mi cuñado. Ah, ¿sí? ¿Existe esta relación? ¿Y luego qué? Vayamos al grano. Quieren unir fuerzas con nuestro Kirigakure para atacar Konoha. Parecían muy felices cuando se fueron. Parece que lo lograron. ¿Qué? ¿Dejaremos que nuestra aldea se una a otras aldeas para atacar Konoha juntos? Sí. Si nuestras cuatro grandes aldeas ninja atacan Konoha, ¿no quedará Konoha muerta? ¿Podremos derrotarlos fácilmente? ¿En qué estás pensando? ¿Crees que el clan Senju y el clan Uchiha, los dos clanes más fuertes del mundo ninja, solo están ahí para aparentar? Creo que incluso si las cuatro aldeas ninja atacan Konoha juntas, es posible que no puedan ganar. Digo, Mizunotsuki Bin, ¿cómo puedes aumentar las ambiciones de los demás y destruir tu propio prestigio? ¿Eres el mejor del mundo en escape de hielo, y todavía crees que no puedes vencer a los demás? Solo estoy siendo práctico. Si no me crees, entonces esperaremos y veremos. En ese momento, Senju Fujima llevó a Junio Tianze a la calle de Kirigakure. Varios ninjas de Kirigakure estaban sentados en un restaurante de pescado a la parrilla, bebiendo vino y hablando sobre la vida. Este tipo tiene mucho conocimiento. Ustedes solos no son suficientes para que mi padre pelee. ¿Aún quieres destruir Konoha? Es solo una ilusión. Senju Fujima pasó por el restaurante de pescado a la parrilla y escuchó la conversación de estas personas. Estaba de acuerdo con lo que dijo Kiansui Wuyuebin. De todos modos, no lo creo. Konoha es solo otra aldea ninja. Si nuestras cuatro aldeas ninja se unen, podemos destruir fácilmente Konoha, y mucho menos dos Konoha. Yo tampoco lo creo. Konoha es muy poderosa. Escuché que solo hay dos líderes de clan poderosos. El clan Senju y el clan Uchiha. Entonces, ¿cuántos líderes de clan tenemos aquí? Y hay cuatro sombras de la primera generación. Konoha solo tiene dos sombras. Matarlos es como matar a un perro. No subestimes al clan Senju y al clan Uchiha. Pueden convertirse en los clanes más poderosos del mundo ninja. Definitivamente no son gente común. Creo que solo están alardeando. Simplemente no luchamos contra ellos en ese momento. Mire al clan Kaguya. ¿No era tan bien conocido como uno de los clanes más fuertes en ese momento? Ahora solo queda un montón de basura. Todo el mundo sigue hablando, y lo hacen muy alto, como si tuvieran miedo de que los demás no puedan oírles. ¿Ustedes son los que dijeron que nuestro clan Kaguya es basura? En ese momento, un puñado de espinas apareció de repente en el pescado a la parrilla frente a todos, y se escuchó una voz fría. ¿Eh? ¿El clan Kaguya? Muchacho, ¿qué quieres hacer? ¿Buscas la muerte? Tú, muchacho, te pareces a Kaguya. ¿El clan es diferente? En cambio, ¿se parece un poco al clan Ozuki? ¿Quién eres tú? Mira, el que está detrás de él debería ser del clan Kaguya, y este cuchillo de hueso debería pertenecer a ese niño. Tsk, dos mocosos, ¿qué tiene que ver nuestra conversación con vosotros? Salid de aquí si sabéis lo que os conviene. Al instante, los ninjas de la aldea de la niebla oculta vieron a Senju Fujima y Junio Tianze acercándose, y un rastro de ira y desdén brilló en sus ojos. ¿No dijiste que nuestro clan Kaguya es basura? Quiero ver lo poderosos que son ustedes los ninjas. Déjame verlo, ¿qué te parece? Senju Fujima levantó ligeramente la comisura de la boca, miró a su grupo de ninjas mayores y dio un paso adelante para provocarlos. ¿Conoces nuestra fuerza? Eres un pequeño mocoso, y aún quieres enfrentarte a seis de nosotros, ninjas mayores. ¿Tienes el cerebro roto? Supongo que sí. Este chico tonto quiere derrotar a seis de nosotros, los Honins, él solo. ¿Quién le dio el coraje? Ja ja ja. Entonces déjame darle una lección. Déjame hacerlo. Últimamente tengo muchas ganas de hacerlo. Lo haré. He estado practicando técnicas de asesinato silencioso cada vez con más habilidad últimamente. Déjame practicar con él. Las comisuras de las bocas de los ninjas de la aldea oculta de la niebla presente se levantaron ligeramente, y parecían ansiosos por intentarlo, como si estuvieran determinados a derrotar a Senju Fujima. Entonces sígueme. Aunque todos ustedes son basura, solo quiero mostrarles lo poderoso que es nuestro clan Kaguya. En cuanto al clan Senju, realmente no merecen mencionar sus nombres, porque ni siquiera pueden vencerme. Senju Fujima levantó ligeramente las comisuras de la boca, miró a las personas presentes y dijo sarcásticamente. Maldita sea, sal y mátalo. Sí, mi espada tiene sed desde hace mucho tiempo. Mi técnica de asesinato silencioso no puede esperar a beber sangre. Luego, Senju Fujima sacó lentamente a Junio Tianze del restaurante de pescado a la parrilla y caminó directamente hacia el bosque cercano. Seguidos por seis ninjas de la aldea oculta de la niebla, no eligieron luchar directamente en la aldea, está bien, te despediré aquí. Este es un buen lugar para el Feng Shui. Enterrarte aquí te traerá buena suerte. Senju Fujima levantó un poco la boca, miró a su alrededor y descubrió que el ambiente era bastante bueno. Se dio la vuelta y miró a los seis ninjas de la aldea oculta de la niebla. ¿Crees que puedes derrotarnos? Es realmente ridículo. Déjame, Zabudao, conocerte. Justo en ese momento, apareció un hombre con una máscara blanca, un chaleco negro y una enorme espada en la espalda. Soplo. ¿Qué? No esperaba que fuera tan similar, pero la espada que hay detrás no es buena. Entonces, misericordiosamente, te dejaré bajar primero. Después de escuchar lo que dijo Zabudao, Senju Fujima casi escupió sangre y una pizca de burla brilló en sus ojos. ¿En realidad? ¿Dijiste que mi espada no es buena? Entonces te dejaré ver lo que significa ser bueno. La técnica oculta de la niebla. Después de escuchar lo que dijo Senju Fujima, Zabudao se enojó instantáneamente y rápidamente formó un sello. Al instante, una enorme nube de humo llenó el lugar y quedó completamente oscuro. Maestro Fujima, déjame hacerlo. Junio Tianze vio que varias personas querían lastimar a Senju Fujima y caminó apresuradamente frente a él. Está bien, baja tú primero. Déjame probar la fuerza de estos ninjas de la aldea oculta de la niebla. Senju Fujima levantó ligeramente la comisura de su boca, sin ninguna intención de dejar que Junio Tianze actuara. Sí, maestro Fujima. Junio Tianze escuchó a Senju Fujima decir esto, muy obediente, caminó directamente hacia un lado y miró en silencio. ¿Aún tienes corazón para hablar? Jeje. Vete al infierno. Técnica corporal instantánea, niebla corporal instantánea. Matar. Zabudao escuchó la conversación entre Senju Fujima y Junio Tianze, y la comisura de su boca se levantó ligeramente. Luego, sacó directamente la espada gigante detrás de él, desapareció en un instante y apareció directamente detrás de él, cortando con una espada. Jaja, interesante. ¿Es esta tu técnica oculta de niebla? Ojo del corazón de Kagura. Después de escuchar lo que dijo Zabudao, Senju Fujima cerró los ojos directamente y pudo ver claramente todo lo que sucedía en la escena. Vi a Senju Fujima arrancarle directamente la columna vertebral y convertirla en un cuchillo de hueso duro. Maldita sea. La espada de Zabudao fue bloqueada directamente por el cuchillo de hueso de Senju Fujima. ¿Qué? ¿Qué reacción tan rápida? Técnica de parpadeo. Parpadeo con niebla. Llegar de nuevo. Después de ser bloqueado por Senju Fujima, Zabudao desapareció nuevamente, cambió de posición, apareció sobre su lado derecho y volvió a cortar. Jeje, todo lo relacionado contigo está bajo mi control. Maldita sea. Senju Fujima pudo sentir claramente el ataque y la posición de Zabudao, y bloqueó nuevamente su espada gigante, y el cuchillo de hueso se suavizó instantáneamente, convirtiéndose en un apitón, estirándose directamente, girando y apuñalando directamente al corazón de Zabudao. No tan rápido. Zabudao sintió que estaba en peligro y rápidamente quiso retirar su espada gigante, pero descubrió que su espada gigante estaba enredada en los huesos de Senju Fujima y no podía sacarla en absoluto. Soplo. Ah. Al instante, el corazón de Zabudao fue atravesado directamente y dejó escapar un grito trágico, y ya no podía morir. ¿Qué? ¿Zabudao fue asesinado? ¿Cómo es posible? Esta técnica de asesinato silencioso, incluso yo tengo que tener cuidado al manejarla. No, él es muy fuerte, vayamos juntos, de lo contrario podríamos morir todos aquí. Estilo de hielo, mil millas de hielo. Estilo de agua, técnica de cascada. Estilo rayo, técnica de control del rayo. Pronto, los ninjas de la aldea oculta de la niebla descubrieron que la fuerza de Senju Fujima no era tan débil como imaginaban e inmediatamente usaron su propio ninjutsu. Primero, se convocó una enorme cascada y se precipitó directamente hacia Senju Fujima, y luego un estilo de rayo se ocultó en ella, desempeñando el papel de un rayo guía. H.M.P.H., un truco insignificante. Simplemente me está enviando chakra. Senju Fujima no esquivó ni evadió y dejó que sus ataques lo golpearan directamente. Cuando el estilo agua y el estilo rayo lo tocaron, Senju Fujima absorbió instantáneamente el chakra del estilo agua y el estilo rayo, y los convirtió en dos píldoras rojas. Entonces llegaron las mil millas de hielo, y la técnica de la gran cascada se congeló instantáneamente en hielo, como si hubiera sellado directamente a Senju Fujima. Hecho. Jeje, todavía tenemos un buen trabajo en equipo y lo congelamos en un instante. Así es, es una lástima que Zabudao fuera asesinado por él, solo un pedazo de basura, y él pensó que era tan poderoso. ¿Quién dijo que no lo era? Entonces, un pedazo de basura, ni siquiera hice un movimiento, y tú lo mataste. Cuando varias personas vieron a Senju Fujima congelado, sus bocas ligeramente levantadas, muy orgullosas, en cuanto a que Zabudao fuera asesinado, no les importó. Porque en el mundo de Kirigakure, es así, sangre fría, muy sangre fría, la muerte de un compañero no les traerá ira. Todos ellos tienen la conciencia de ser un ninja, a lo sumo sentirán pena por ti, pero no pensarán que eres tan lastimoso. ¿En realidad? ¿Es esta tu fuerza? Aunque es un poco basura, apenas puede formar tres pastillas, lo cual no está mal. A continuación, veamos lo que se llama vena del hueso del cadáver. Danza de las venas de los huesos de los cadáveres de los helechos primitivos. En ese momento, la voz de Senju Fujima salió de repente del hielo, y entonces toda la tierra comenzó a temblar. ¡Bum bum bum! Al instante, un hueso comenzó a emerger, y luego aparecieron innumerables huesos como un bosque, cubriendo instantáneamente la casa en cientos de metros. Esto todavía estaba controlado por Senju Fujima, de lo contrario, todos en un radio de unas pocas millas se habrían convertido en huesos, lo que era muy aterrador. ¿Qué qué? Correr. ¡Maldita sea, qué clase de movimiento es este! Soplo. Puñetazo. ¡Ah! Al instante, antes de que las cinco personas presentes pudieran reaccionar, fueron apuñaladas directamente hasta la muerte por los enormes huesos de Senju Fujima. Los cuerpos de las cinco personas fueron insertados directamente en el aire y la sangre fluyó. Había una mirada increíble en sus ojos. No supieron hasta que murieron por qué el clan Kabuya tenía una habilidad tan poderosa. No puedo controlar una fuerza tan grande ahora, y no tengo suficiente chakra. Para entonces, definitivamente podré ejercer el mismo poder de sangre que el maestro Fujima. Debo crecer lo más rápido posible, de lo contrario no podré seguir el ritmo del maestro Fujima. Protegeré al maestro Fujima y no dejaré que nadie le haga daño. Junio Tian miró a Senju Fujima, cuya parte inferior del cuerpo se había convertido en huesos, en el cielo frente a él, con una mirada determinada en sus ojos. El chakra no se puede desperdiciar. Al ver morir a varias personas, Senju Fujima convirtió su chakra en píldoras de sangre roja. Ven, Junio Tianze, cómelo todo. Poco después, después de que Senju Fujima recogió todas las píldoras de chakra, se las entregó a Junio Tianze y le pidió que las comiera. Sí, maestro Fujima. Junio Tianze no dudó de él, extendió su mano y tragó las píldoras de chakra. Auge. Al instante, Junio Tianze sintió que el chakra en su cuerpo había aumentado varias veces y su fuerza había aumentado enormemente. Esto. Maestro Fujima, ¿estas pastillas? Después de sentir los cambios en su cuerpo, Junio Tianze se quedó atónito. ¿Las píldoras que tomó realmente tenían habilidades tan poderosas? Nada, solo un poco de chakra, aumenta mucho tu cantidad total y también puede aumentar tu esperanza de vida. También deberías ser capaz de suprimir las enfermedades de la sangre en tu cuerpo. Senju Fujima levantó ligeramente la boca, mirando a Junio Tianze, cuya aura había superado la de un honin, y sonrió levemente. Gracias, maestro Fujima. Siento que mi fuerza ha aumentado enormemente, superando a los honin ordinarios, o incluso más. Junio Tianze no esperaba que Senju Fujima le diera algo tan precioso, lo que lo hizo sentir muy agradecido en su corazón y se inclinó ante él respetuosamente. Ahora solo tiene 10 años, pero su fuerza ha superado a muchos honin, además de la vena del hueso del cadáver, incluso si pelea con un nivel KG, no perderá. Por supuesto, su experiencia de combate actual no es fuerte, y todavía le falta luchar con un personaje de nivel KG. Sin embargo, solo necesita trabajar más duro en la etapa posterior para mejorar su experiencia de combate, y será un hombre fuerte de nivel KG. Levantarse. Volvamos. La aldea oculta de la niebla es aburrida, es más cómodo regresar y vivir con mi jinger. Senju Fujima le sonrió a Junio Tianze frente a él y luego se alejó directamente. Y Junio Tianze también siguió a Senju Fujima, sin dejar un paso. ¿Es este el 5 colas? En realidad no es un perro, ni un ciervo, ¿qué es esta cosa? 5 colas y 5 cuernos, es realmente una cosa extraña entre las cosas extrañas. Comparado con Kurama, todavía es mucho más feo. Uchiha Madara frunció los labios cuando vio al 5 colas frente a él. Le resultó aburrido atrapar tantas bestias con cola. Mientras atrapara a este 5 colas, solo quedaría un 7 colas, y se consideraría completado. No hace falta decir más, en, prepárate para sellar. Entonces Uchiha Madara ya no quiso jugar con el 5 colas, giró la cabeza y miró a Uzumaki en a su lado y ordenó. Sí, maestro Shodari. Uzumaki en la sintió levemente y luego miró al 5 colas frente a él. Maldita sea, ¿de verdad me menosprecias? Morir. Bola de la bestia con cola. Pip, pip. El 5 colas vio a un hombre aparecer de repente frente a él y lo miró desde arriba. Se puso furioso al instante y abrió su boca ensangrentada para condensar la bola de bestia con cola. Solo tienes este truco. Esto es muy aburrido. Estarse quieto. Los ojos de Uchiha Madara brillaron con desdén y más aún con decepción. Los métodos de ataque a atas bestias con cola eran demasiado simples y sin sentido, lo que le hacía perder la diversión de luchar. Los ojos de Uchiha Madara comenzaron a girar frenéticamente y el manjequim Sharingan apareció instantáneamente en las cuencas de sus ojos. ¿Qué? ¿Mangequim Sharingan? No es bueno. El 5 colas vio el manjequim Sharingan frente a él, e instantáneamente sintió un escalofrío en la espalda, se dio la vuelta y quiso irse. HMM. ¿Aún quieres correr? Uchiha Madara resopló con frialdad y luego su manjequim Sharingan giró instantáneamente. El 5 colas de repente dejó de moverse y se quedó allí sin expresión, con sus ojos convertidos en manjequim Sharingan. En, empieza a sellar. Después de controlar al 5 colas, Uchiha Madara le dijo a Uzumakien. Sí. Entonces Uzumakien selló inmediatamente las 5 colas. Está bien, el siguiente. Después de que Uzumakien selló completamente el 5 colas, Uchiha Madara levantó ligeramente la boca. En ese momento, Senju Fujimaya había traído a Junio Tianze de regreso a Konoha y le pidió a Senju Wangze que organizara una identidad ninja de Konoha para Junio Tianze y lo envió directamente a la escuela ninja para estudiar. Mamá, busca a dos personas para sellar al de 3 colas y al de 6 colas. Ya los he capturado. A ver quién debería sellarlos. Senju Fujima encontró a Uzumakimito y le pidió que le proporcionara dos candidatos para los dos Churiki, para que pudiera liberar a las bestias con cola en el espacio. Oh. ¿Estás bien? Uzumakimito preguntó con cierta preocupación cuando vio a Senju Fujima regresar. Está bien. Kurama y yo ya somos amigos. Está bien. Pero mamá, las 8 colas en tu cuerpo aún están reprimidas por ti. Entraré y hablaré con él. Senju Fujima sabía que usar su propio chakra para resistir el chakra de la bestia con cola era muy fatal, por lo que se preparó para sacar también al pequeño 8 colas. Sí. Uzumakimito le sonrió a Senju Fujima y luego asintió. Pronto, Senju Fujima entró en el espacio sellado y luego sacó al pequeño 8 colas como de costumbre. Mamá, a partir de ahora podrás llevar contigo al pequeño 8 colas. Es tan pequeño que básicamente no causará ningún daño al pueblo. Después de que Senju Fujima sacó el pequeño 8 colas, se lo entregó directamente a Uzumakimito y sonrió. Bueno, realmente ya no hay necesidad de suprimirlo con chakra. Tú y Tianxian saldrán más tarde. Tianxian tiene esta cola sellada en su cuerpo ahora, deja que te lleve a encontrar a los dos miembros de la tribu dispuestos. Después de que Uzumakimito tomó el pequeño de 8 colas, lo acarició suavemente, luego miró a Senju Fujima y dijo. Bueno está bien. Entonces iré a buscar a Tianxian yo mismo. Senju Fujima asintió levemente y luego salió directamente de la habitación de Uzumakimito. Tianxian, ¿dónde está? ¿Estás en la habitación? En ese momento, Senju Fujima llegó directamente a la puerta de la habitación de Uzumakiti Tianxian, miró la puerta cerrada y gritó. ¿Ninguna respuesta? ¿A dónde fuiste? Senju Fujima estaba un poco aturdido. Solía estar disponible en cualquier momento, ¿por qué desapareció de repente hoy? Chirrido. Entonces Senju Fujima abrió directamente la puerta de la habitación de Uzumakiti Tianxian y entró directamente. ¡Ua, ua, ua! Había una voluta de calor saliendo de la habitación de Uzumakitenka, y se escuchaba el sonido del agua corriendo, y nadie sabía lo que estaba haciendo. ¿Eh? Dándose un baño. Justo cuando Senju Fujima entró, de repente vio a una mujer de piel blanca como la nieve acostada en la bañera, de espaldas a él, tomándose un baño felizmente. ¿MMM? ¿Quién es? Uzumakitenka estaba tomando una ducha. Se escuchó el sonido del agua, pero no escuchó el llamado de Senju Fujima desde afuera de la puerta. En ese momento, abrió la puerta y ella lo notó al instante. ¿Eh? Me han descubierto. Voy a... Senju Fujima escuchó la delicada voz de Uzumakitenka y se sintió un poco avergonzado. ¿MMM? Uzumakitenka giró la cabeza inmediatamente y descubrió que era Senju Fujima quien estaba detrás de ella. ¿Joven maestro? ¿Joven maestro? Uzumakitenka vio que era su joven maestro el que estaba detrás de ella. Su rostro se sonrojó al instante y sintió que se iba a desmayar. Se sintió mareada. Eso, Tian, Tianxian, yo, te acabo de llamar, pero no respondiste, no me respondiste, así que, eso, ya lo sabes. Dúchate primero, te espero afuera y te encontraré si tengo algo que hacer. Chirrido, pum. Senju Fujima sintió que la atmósfera era muy incómoda y lo explicó de inmediato, luego cerró la puerta directamente y se paró en la puerta respirando con dificultad. ¡Ay Dios mío! Casi me sangra la nariz. ¿Tianxian está muy desarrollada a esta edad, no? ¡MMMMM! ¿Qué estás pensando? Si tu corazón es tan claro como el hielo, no te asustarás aunque el cielo se caiga. Después de cerrar la puerta, la mente de Senju Fujima recordó la escena de Uzumaki Tenxian dándose la vuelta en ese momento. Rápidamente sacudió la cabeza y desechó los pensamientos que lo distraían. Jejeje. Cuando Uzumaki Tenxian vio a Senju Fujima salir corriendo en desgracia, inmediatamente extendió la mano para cubrirse la boca y se rió. Es muy vergonzoso. Entonces Uzumaki Tenxian bajó la cabeza para mirar su piel clara. Su rostro estaba rojo por el agua caliente del baño y su corazón latía como un ciervo. ¡Din-Dong! Se ha detectado el corazón impetuoso del anfitrión. El poder del mundo primitivo ha sido absorbido demasiado. El sistema elegido de Dios se ha activado. Opción 1. Entra ahora y llévate directamente a Uzumaki Tenxian y deja que Senju Ashirama emita un certificado de matrimonio. Recompensa por completar la tarea. Las lágrimas tristes de Uchiha Shizuka. Opción 2. Entra y mata a Uzumaki Tenka directamente. No debes filtrar este asunto para evitar afectar el carácter noble del anfitrión en el mundo ninja. Recompensa por completar la tarea. Modo sabio de los seis caminos. Opción 3. Matar a Uchiha Shizuka sin que nadie se dé cuenta y casarse con Uzumaki Tenka. Recompensa por completar la tarea. Una fruta del árbol sagrado. Pronto, tres opciones aparecieron directamente frente a Senju Fujima. ¿Qué? Sistema, ¿qué quieres hacer? De repente, Senju Fujima frunció el ceño y este sistema pareció tener un verdadero problema. Alarma, alarma, el anfitrión está limitado a responder en diez segundos, de lo contrario el sistema se hará cargo directamente del cuerpo del anfitrión. Justo cuando Senju Fujima todavía estaba sorprendido, el sistema de repente dio ese aviso. ¿Qué? ¿Tomar control de mi cuerpo? Sistema, ¿qué carajos eres? Antes lo he tolerado todo, pero ahora has tocado mi límite. Si quieres apoderarte de mi cuerpo, puedes intentarlo. Senju Fujima frunció el ceño y sintió que había algo mal con el sistema al principio, pero al menos podría obtener una recompensa por completar la tarea. Ahora es forzado nuevamente, y esta vez la fuerza es muy extraña, todo relacionado con Uchiha Shizuka y Uzumaki Tenka. Lo más importante es la última frase, en realidad no aceptó la opción y tomó posesión directamente de su cuerpo, lo que hizo a Senju Fujima insoportable. Otra alarma, al anfitrión le quedan cinco segundos. Si no toma una decisión, el sistema tomará por la fuerza el control del cuerpo del anfitrión. Cinco, cuatro, dos. En ese momento, el aviso del sistema volvió a sonar y la voz también cambió del sonido mecánico original a un poco pensativo, como si tuviera conciencia propia, y la voz era extremadamente fría. Maldita sea, sistema, tú y yo somos irreconciliables. Este es mi límite, no puedes controlarme. Si realmente eres el mismo de antes, no me importa ni siquiera si elijo una opción. Pero tú cuestionas mi resultado final una y otra vez, ¿crees que realmente soy una marioneta en tus manos? ¿Ahora quieres apoderarte de mi cuerpo? Si tienes la habilidad, ven y pruébalo. Después de oír la voz del sistema, Senju Fujima se puso furioso al instante. Es mejor no tener un sistema así. Din, se ha detectado que el host no ha ejecutado la opción. El sistema inicia las medidas obligatorias y anuncia que ha asumido oficialmente el control del cuerpo del host. Justo cuando Senju Fujima terminó de hablar, la voz del sistema sonó nuevamente en un instante y las medidas obligatorias comenzaron directamente. ¡Ah! En un instante, Senju Fujima sintió que su alma parecía desgarrarse y toda la persona cayó directamente al suelo, como si no tuviera aliento. ¡Bum bum bum! ¿Dónde está esto? De repente, Senju Fujima sintió que había llegado a un mundo caótico, con una caja oscura en el centro del mundo. En ese momento, la caja oscura de repente emitió una luz dorada, y la tapa de la caja se abrió instantáneamente y una luz dorada flotó y se convirtió en una persona que se parecía exactamente a Senju Fujima. ¿Quién eres? Senju Fujima miró a la persona frente a él que se parecía exactamente a él, un poco sorprendido, y preguntó de inmediato. ¿Quién soy? Jeje, yo soy tú, pero tú no eres yo. Has ocupado mi cuerpo durante tantos años, es hora de devolvérmelo, ¿verdad? He estado esperando este día durante mucho tiempo, y finalmente permíteme darme la vuelta y convertirme en el maestro una vez. El sistema Senju Fujima transformado por la luz dorada miró a Senju Fujima y dijo a la ligera, con un toque de crueldad y odio en sus ojos. ¿Tú eres yo? ¿Pero yo no soy tú? ¿Eres? ¿Eres el Senju Fujima original? ¿Cómo es posible? Yo fui sacado del vientre de mi madre, debería ser yo, ¿cómo puede existir tu alma? Esto es imposible ¿Quién eres tú? ¿Eres el sistema? Así es, tú eres el enviado por el sistema para tomar control de mi cuerpo, ¿verdad? Cuando Senju Fujima se escuchó decir esto, se sintió un poco increíble. Estaba en el vientre de su madre después de su renacimiento. ¿Cómo podría haber otra alma de la que él no supiera nada? La persona que tenía delante debía ser un fantasma creado por el sistema, y quería usarlo para ocupar su lugar. HMPH, antes de que vinieras, mi alma fue absorbida por tu sistema. Ahora he recuperado poco a poco la conciencia, he controlado tu sistema paso a paso y finalmente lo he conseguido. Durante diez años, ¿sabes lo indefenso que fui en ese espacio cerrado? Tu nacimiento significa mi muerte. Pero no quiero, no quiero. Finalmente, el día en que despertaste el elemento malera, fusioné con éxito mi alma en el sistema. ¿Sabes por qué tu sistema no se ha despertado todavía? Es por mi intervención que el sistema no se activó hasta que tuviste diez años. Ahora yo soy el controlador del sistema y tú eres solo el que lo sostiene. Todo debe estar bajo mi control. Ahora ni siquiera eres una hormiga delante de mí. Puedes morir ahora. Deberías pagarme lo que me debes todos estos años. El sistema Senjufujima miró a Senjufujima y rugió. En los últimos diez años, lo habían torturado como a un ser inhumano, lo que casi lo volvió loco. En un espacio tan cerrado, casi se asfixió y miró a Senjufujima con una cara horrible. Veo. Así que ya tenías un alma antes de que yo llegara, pero fue absorbida por el sistema. Y la absorción de tu alma provocó que el sistema cayera en un sueño profundo, y el tiempo de apertura se retrasó diez años. No esperaba que pudieras darle la vuelta a la situación. Realmente tengo que admirar tu habilidad y perseverancia. Me preguntaba por qué el sistema salió tan tarde y los problemas que encontraba eran cada vez más extraños. ¿Te estás vengando de mí? Senjufujima frunció el ceño mientras lo miraba. No era de extrañar que su dedo dorado tardara tanto en aparecer, y cada vez que aparecía, eran opciones extrañas. Cuando aparecieron las opciones, fue como si fuera una marioneta, dejándose amasar. Jaja, eso es cierto. He modificado todas tus opciones y te he dado recompensas. Cuando reciba tu cuerpo, seguiré teniendo estas habilidades. Y solo yo puedo devorarte sin dejar ningún residuo. Este es tu futuro final. Deberías estar agradecido de que no te erradiqué, de lo contrario habrías tenido muerte cerebral hace mucho tiempo. El sistema Senjufujima miró a Senjufujima frente a él y aulló al cielo, con una crueldad en sus ojos más allá de las palabras. H.M.P.H., entonces tenemos que ver si estás calificado para devorar mi alma. Veamos entonces quién puede devorar el alma de quién. Senjufujima comprendió que se había convertido en el objetivo de su venganza, venganza por haber robado su cuerpo, venganza por el dolor de haber estado encarcelado durante 10 años. No puedes ganar, jajaja. La vena del cadáver. La danza de los helechos primitivos. Bum bum bum. El sistema se transformó en Senju Asirama y al instante utilizó el movimiento definitivo vena cadáver. En un instante, innumerables huesos como árboles grandes aparecieron en el espacio originalmente caótico. M.M.M. Liberación de madera. El mundo de los árboles y flores desciende. Al ver innumerables huesos dirigiéndose hacia él, Senjufujima frunció el ceño, aplaudió en un instante y utilizó directamente el ninjutsu más poderoso de liberación de madera, sin incluir las técnicas inmortales. En un instante, innumerables árboles se levantaron del suelo, y después de absorber el chakra de Senjufujima, el crecimiento loco se convirtió instantáneamente en un bosque y luchó directamente con los huesos. Bum bum bum. Crack, crack, crack. Los huesos y el elemento madera chocaron entre sí en un instante. Tanto el elemento madera como los huesos se elevaban hacia las nubes, muy grandes. Senjufujima estaba de pie en la rama de un árbol, mirando todo. Los estilos de madera y huesos se enfrentaron frenéticamente. Incontables huesos fueron doblados e innumerables árboles fueron perforados. ¡Ja! Senjufujima introdujo chakra frenéticamente y los árboles florecieron en un instante. Las flores rojas aparecieron una tras otra y se desplegaron rápidamente. Después de que se desplegaron las flores rojas, un incontable humo venenoso se desplazó directamente dentro del alcance del estilo de madera. Jeje, solo soy un producto de datos. Tu humo no me sirve de nada. Modo chakra de nueve colas. Al instante, el sistema Fujima activó directamente el modo chakra de nueve colas, y el pelaje de nueve colas emergió de su cuerpo. Con sus ojos extraños y siniestros, era escalofriante. ¿Eh? ¿Eres el único que puede hacerlo? Modo chakra de nueve colas. Auge. Al instante, Senjufujima vio a System Fujima activar el modo chakra de nueve colas, y también activó el modo chakra de nueve colas. Es inútil. Solo soy una cadena de datos. Incluso si recibes mi ataque, mi chakra infinito puede arrastrarte a la muerte. Los ojos del sistema Fujima brillaron con un rastro de miedo, pero aún así actuó con calma y le dijo con desdena Senjufujima. Entonces intentemos ver quién muere primero. Modo zorroada. En ese momento, Senjufujima activó instantáneamente el modo zorroada, sus ojos instantáneamente se volvieron bizcos y el oro en su cuerpo se hizo más visible. ¿Eh? El sistema Fujima frunció el ceño cuando vio los cambios en Senjufujima, pero no vio más cambios en el modo zorroada. ¿No puede usar mi modo? Hasta ahora, no ha usado ningún otro poder excepto el modo chakra de nueve colas y la vena del cadáver. ¿Y todo esto me lo da el sistema? ¿Lo es? ¿Sólo puede usar las habilidades otorgadas por el sistema? Entonces, ¿nunca ha practicado la liberación de madera y las técnicas de hadas, y no puede usar mis propias habilidades en absoluto? En otras palabras, ¿tampoco puede usar mi técnica de sellado? Entiendo. Cuando Sistenfujima estaba luchando contra él, Senjufujima notó instantáneamente su diferencia y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Pero todavía tenemos que verificarlo primero. Sin embargo, esta es su propia suposición, por lo que no puede estar completamente seguro y todavía necesita experimentar. Técnica de hadas, liberación del viento, Rasen Shuriken. Al instante, Senjufujima levantó su mano derecha en alto, y un dardo en espiral se generó instantáneamente y un fuerte viento sopló alrededor. Ir. Entonces Senjufujima instantáneamente arrojó el Shuriken en espiral que tenía en la mano directamente hacia afuera. HMM. Bola de la bestia con cola. El sistema Fujima resopló con frialdad, e instantáneamente comenzó a juntar bolas de bestia con cola, corriendo directamente hacia el Shuriken en la espiral de Senjufujima. Bum bum bum. Estallido. Al instante, los dos ataques chocaron directamente entre sí, y una explosión sin fin sonó instantáneamente, resonando en todo el mundo. Si no fuera porque se trataba de un espacio misterioso, innumerables hombres fuertes habrían llegado hace mucho tiempo. Técnica inmortal, Minxenmen. Al ver la rareza del sistema Fujima frente a él, Senjufujima inmediatamente juntó sus manos y un Minxenmen cayó del cielo en un instante, presionando directamente hacia él. HMM. Corte del dios del trueno volador. Al instante, un cuchillo de hueso blanco apareció en la mano derecha de System Fujima, y desapareció instantáneamente del lugar, evitando el control de Minxenmen, y apareció directamente detrás de Senjufujima, apuñalando con un cuchillo. HMM. Usando mi propio kunai especial. HMPH, es un buen plan. Técnica de sustitución. Estallido. Senjufujima vio que System Fujima desapareció en un instante y supo lo que iba a hacer. Inmediatamente utilizó la técnica sustitutiva, usando su propio kunai del dios del trueno volador como sustituto, y apareció a varios metros de distancia, evitando el ataque de System Fujima. Timbre. El ataque del Sistema Fujima falló, pero solo alcanzó el kunai especial de Senjufujima. Maldita sea, realmente te escapaste. El Sistema Fujima vio que su movimiento falló, frunció el ceño y maldijo por dentro. Ahora no es momento de que te avergüences, vete al infierno y arrepiéntete. Y Senjufujima, que originalmente estaba parado a varios metros de distancia, desapareció en un instante y apareció directamente en el lugar donde acababa de dejar caer el kunai. Un Rasengan de Jade super grande apareció en su mano derecha instantáneamente, y apareció directamente detrás de System Fujima y lo aplastó. ¡Ja ja! Sistema Fujima levantó ligeramente la comisura de su boca, sintiendo que un plan traicionero había tenido éxito. ¡Puñetazo! ¡Soplo! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Senjufujima descubrió que su Rasengan super grande en realidad falló y atravesó directamente al Sistema Fujima, y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Y Sistema Fujima clavó directamente un cuchillo de hueso en el pecho de Senjufujima. Afortunadamente, lo encontró a tiempo y lo movió un poco. De lo contrario, Senjufujima ahora se habría convertido en un cadáver. ¡Ju! 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 Innumerables huesos blancos se estiraron desde el cuerpo de Senjufujima en un instante, forzando directamente a los huesos blancos insertados en su cuerpo a salir, y luego desaparecieron en un instante, jadeando por respirar. Dije que sólo soy un conjunto de datos. ¿Cómo puede tu ataque dañar mi cuerpo? ¡Ja ja ja! Aún eres demasiado ingenuo. Tengo un cuerpo inmortal y un chakra infinito, y también puedo virtualizar todos los ataques. ¿Crees que tu ataque puede hacerme daño? El Sistema Fujima miró a Senjufujima frente a él con orgullo. No moriría en absoluto ahora, porque ahora es sólo una cadena de datos. A menos que el sistema desaparezca, no morirá en absoluto. ¿Cuerpo de datos? ¿Datos? Tiene que haber un portador que lleve los datos. Ahora es sólo un personaje virtual. Pero el ataque es real, lo que significa que debe haber un portador para él aquí. ¿Dónde dónde? Esta es la primera vez que Senjufujima se enfrenta a un enemigo tan difícil, un enemigo que es exactamente igual a él y que además puede convertirse en datos. Un enemigo así es simplemente aterrador. Oh, ¿esa caja? Él salió de esa caja. ¿Podría ser? Sí, así debe ser. Es inútil que trate con él, a menos que el sistema sea destruido o sellado. Sólo entonces podré destruirlo realmente. Senjufujima originalmente tenía un cuerpo inmortal, y el daño se restauró instantáneamente, y sus ojos también miraron la caja negra. Es probable que la caja negra sea el sistema. Sólo sellando o destruyendo el sistema podrá destruir el yo que tiene frente a sí. No tienes ninguna oportunidad. Morir. Corpse Bane, danza temprana del helecho. Diez bestias de cola de jade consecutivas. El sistema Fujima no notó en absoluto los cambios en Senjufujima, y utilizó early firm dance nuevamente, y nueve colas aparecieron detrás de él, una cola condensó un jade de bestia con cola, y la boca también se hizo muy grande, un jade de bestia con cola se condensó frente a la boca. En un instante, los jades de la bestia de diez colas se condensaron y se precipitaron directamente hacia Senjufujima. HMM. Técnica del hombre de madera. Senjutsu liberación de madera mil manos verdaderas. Armadura de poder Susanoo. Al instante, Senjufujima convocó a un hombre de madera y una estatua de Buda de mil manos, y usó el Susanoo de Sanuukon para cubrir completamente la estatua de Buda de mil manos. Buda en la cima. Palo que hace estallar el cielo. Entonces Senjufujima instantáneamente controló innumerables manos de madera para aplastar la bola de la bestia con cola frente a él, y un hombre de madera agarró la bola de la bestia con cola en su mano y se la arrojó de regreso al sistema Fujima. Bum bum bum. Ja ja ja. Dije, es inútil, es inútil, ja ja ja. El sistema Fujima se quedó en su lugar, aparentemente afectado en absoluto, pero dio un paso atrás vagamente, y un rayo de luz atravesó su cuerpo en un instante. ¿MMM? ¿Lo esquivó? Cuando usó la puerta Minxen, usó el corte del dios del trueno volador. Pero también demuestra que esquivó la puerta Minxen. ¿Tiene miedo de las artes inmortales? ¿Las artes inmortales son energía natural, natural? Lo entiendo, le tiene miedo a la energía natural. Aunque no sabía por qué se podía digitalizar, la digitalización todavía tiene debilidades. Entonces, el chakra Senjutsu es la energía de la naturaleza. ¿Es eso lo que le da miedo? Por fin encontré aquello que temías. Y un pequeño movimiento del sistema Fujima fue descubierto por Senju Fujima. Resulta que le teme a la energía natural del modo sabio, por lo que es fácil lidiar con esto. Clon del hombre de madera. Técnica de clones de sombras múltiples. En un instante, Senju Fujima, como si no necesitara dinero, instantáneamente se dividió en miles de clones de sombras, y también había varios clones de hombres de madera, corriendo directamente hacia el sistema Fujima. Dije que todo esto es inútil. El sistema Fujima sigue hablando, diciendo muchas tonterías, controlando directamente las nueve colas detrás de él para hacer estallar continuamente los clones de sombra de Hortinghan Tenjian. HMM. Escape de agua, técnica de supercascada. Chapoteo. Al instante, Senju Fujima utilizó una técnica de escape de agua supergrande y se formó un mar en el espacio caótico que cubrió el alcance de la caja negra del sistema. ¿Qué puede hacer tu agua de mar? Morir. Bestia con cola de jade. Técnica de escape de la tierra, técnica de la tierra de la montaña. Vi que el sistema Fujima juntó sus manos, e instantáneamente dos enormes semicírculos presionaron directamente hacia Senju Fujima, y un jade de bestia con cola se condensó en su boca, rociándolo directamente hacia él. HMM. Senju, shuriken espiral de jade de bestia con supercola. Al instante, una enorme bestia de cola de jade apareció de repente en la mano de Senju Fujima, y un círculo de torbellinos rojos se formó a su alrededor, formando un shuriken en espiral rojo ardiente. Es inútil incluso si me golpea. El sistema Fujima parecía estar tratando de atraer el odio, mirando a Senju Fujima con ojos desdeñosos y seguía diciendo que era inútil estimularlo. No sabrás si funciona hasta que lo pruebes. Agua, técnica corporal instantánea. Senju Fujima levantó ligeramente la comisura de su boca y desapareció instantáneamente del lugar, apareciendo directamente al lado de la caja negra. No, no, no puedes. El sistema Fujima vio a Senju Fujima aparecer de repente junto a la caja negra, con una expresión de horror en su rostro, sus ojos se abrieron, extendió la mano y rugió. Y esa caja negra es su portadora. Si la caja negra desaparece, entonces él también jura el fin de su destino. Morir. ¿Cómo pudo Senju Fujima dejarlo ir? Destrozó directamente la caja negra del sistema con el shuriken espiral que tenía en la mano. Bum bum bum. Grieta. Solo se escucharon explosiones interminables, agitando instantáneamente el agua del mar y salpicando por todas partes, y las propias manos de Senju Fujima comenzaron a dividirse continuamente, de piel a carne, y luego a los huesos de la última vena del cadáver, que fueron destruidos instantáneamente. Y también escuchó el sonido de la caja negra rompiéndose como él deseaba. Aunque desapareció del lugar al segundo siguiente, su mano derecha todavía estaba inevitablemente herida. ¡Ah! No, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. No quiero, morir. Debido a la ruptura del sistema, la dataización del sistema de Fujima no se pudo mantener instantáneamente, y la red se desconectó instantáneamente, y el transmisor en su cuerpo siguió mostrando códigos confusos en blanco y negro. Unos segundos después, el sistema Fujima desapareció del lugar y desapareció en un instante. Debería ser que con la destrucción del sistema, su portador explotó y murió directamente. ¡Ju, ju! Maldita sea, fue una pelea dura. Pero al final gané. Senju Fujima miró su mano derecha inutilizada, levantó un poco la boca y jadeó con fuerza. Esta vez fue la batalla más difícil de su vida. Pero pronto, el cuerpo eterno de Senju Fujima comenzó a jugar un papel, y la carne y los huesos se restauraron a una velocidad visible a simple vista, pero el chakra del cuerpo se consumió. Había experimentado esta batalla, y reparar mi cuerpo consumió directamente todo mi chakra. Este cuerpo inmortal es realmente poderoso, pero también necesita chakra en mi cuerpo para mantenerlo. Afortunadamente, todavía queda el chakra del nueve colas para usar, de lo contrario me desmayaría nuevamente. La mano derecha de Senju Fujima se ha recuperado como antes, y afortunadamente cuenta con el apoyo del chakra del nueve colas, de lo contrario tendría que volver a acostarse y dormir. Auge. Cuando el ataque de Senju Fujima se calmó, la caja negra se convirtió en una caja azul, pero con innumerables grietas claramente visibles. Grieta. Al instante, la caja azul explotó y se convirtió en energía que se vertió directamente en el cuerpo de Senju Fujima. ¿Qué? Antes de que Senju Fujima pudiera reaccionar, sintió una energía desconocida vertiéndose en su cuerpo. ¿El sistema todavía existe? ¿Cómo es posible? ¿El sistema ha perdido el conocimiento y solo queda una carcasa? En ese momento, una serie de indicaciones surgieron de la mente de Senju Fujima y explicaron el origen del sistema. Bueno, sin el sistema elegido por Dios, ahora se ha convertido en un sistema de intercambio. Es realmente indescriptible. ¿Tengo que gastar dinero para comprarlo yo mismo? Después de comprender el sistema en su mente, Senju Fujima sacudió la cabeza y suspiró. Din, se ha detectado que el espíritu del sistema está dañado y se ha detectado un nuevo portador de almas, absorbiendo. Al instante, un sonido mecánico volvió a sonar en la mente de Senju Fujima, y entonces sintió que una pequeña parte de su alma parecía ser absorbida. Absorción del portador de alma exitosa. Entonces aparecieron algunas palabras en la mente de Senju Fujima. ¿Eh? ¿Me convertí en un sistema? ¿Me estás tomando el pelo? Pero el modo 6 camino solo cuesta 10 millones de tiles, lo cual es bastante barato. Ahora solo tengo más de 5 millones de tiles. Puedo extorsionar a mi padre y tendré suficiente para intercambiar por el modo 6 caminos. Hay muchas ventajas en convertirse en un sistema. Puedes usar cualquier ninjutsu del sistema. Pero es necesario gastar dinero para comprar e intercambiar técnicas oculares poderosas como el ojo samsara, el ojo giratorio y el ojo puro. Pero es suficiente. En ese momento, Senju Fujima se dio cuenta de que se había convertido en un sistema, aunque su cuerpo realmente murió debido a algún accidente. Todavía podría sobrevivir en el sistema. Mientras el sistema no fuera destruido, no moriría. Salgamos primero. No sé cuánto tiempo ha estado afuera. Debido a que se convirtió en un sistema, Senju Fujima pudo abrir naturalmente el espacio caótico dentro del sistema. En un instante, Senju Fujima regresó al mundo real. ¿MMM? ¿El tiempo no ha cambiado? Luché mucho tiempo allí, pero solo pasó un momento. Después de regresar al mundo real, Senju Fujima descubrió que había pasado como máximo un segundo, o incluso solo unos pocos segundos. Fujima, ¿qué pasa? De repente siento que no puedo sentir mi chakra. ¿Y el chakra de mi cuerpo se ha consumido mucho y no he hecho nada? Y el 9 colas de Senju salió de los brazos de Fujima. En esos pocos segundos, sintió que la mitad de su chakra había desaparecido y se sorprendió al instante. No lo sé. Me sentí un poco mareado ahora mismo y casi me desmayo. Senju Fujima meneó la cabeza impotente, indicando que no sabía. No esperaba que el chakra de Kurama extraído todavía estuviera consumido en su cuerpo. Y Senju Fujima murmuró en su corazón. Chirrido. En ese momento, la puerta de Uzumaki Tenka se abrió y una hermosa figura apareció frente a Senju Fujima. Maestro. Uzumaki Tenka ya se había bañado y se había puesto la ropa. Miró a Senju Fujima con el rostro sonrojado y gritó tímidamente. Ejem, eso, Tenka. Vine a verte por algo. Justo ahora, realmente no lo decía en serio. Senju Fujima miró a Uzumaki Tenka frente a él. Este asunto no debe filtrarse, de lo contrario, él realmente estaría arruinado. Sí, Tianxian lo sabe. Un rastro de decepción cruzó por los ojos de Uzumaki Tianxian, pero rápidamente levantó la cabeza, le sonrió a Senju Fujima y asintió. Bueno, quiero entrar en tu cuerpo. Libera al pequeño de una cola, para que no tengas que consumir chakra para luchar contra el chakra filtrado del de una cola. Al ver a Uzumaki Tianxian decir esto, Senju Fujima suspiró aliviado y rápidamente contó el propósito de este viaje. ¿Entrar en mi cuerpo? Cuando Uzumaki Tianxian escuchó a Senju Fujima decir esto, su rostro se sonrojó instantáneamente y casi echó humo. Sí, es el espacio sellado, ¿no está la cola ahí? Quiero liberar a uno y dejar que coopere contigo para usar chakra. Obviamente, Senju Fujima no prestó atención a la expresión de Uzumaki Tianxian, y pensó que se estaba sonrojando porque accidentalmente miró su cuerpo hace un momento y no se dio cuenta de que dijo algo incorrecto en absoluto. Sí, Tianxian lo sabe. Uzumaki Tianxian se sonrojó y asintió tímidamente. Uzumaki Tianxian, ¿cómo puedes pensar así? Eres tan desvergonzado. El joven maestro es de estatus noble. ¿Cómo puede una chica como yo, de una familia secundaria, ser digna de él? Pobre de mí. Pero Uzumaki Tenka era muy humilde. Senju Fujima era el joven patriarca del clan Senju, y ella era sólo una mujer segura de la rama del clan Uzumaki. El matrimonio se basa en que ambos sean compatibles. No lo son, por lo que ella no está calificada para ser la esposa de Senju Fujima. Además, la actual esposa de Senju Fujima es la hija del mayor del clan Uchiha. Su estatus también es noble y no se puede comparar con ella. No te resistas. Saldré tan pronto como entré en tu cuerpo. Senju Fujima miró a Uzumaki Tenka y asintió levemente, luego extendió una mano para presionar contra su abdomen. Sí, joven maestro, me pica un poco la mano cuando toco mi vientre. Uzumaki Tenka sintió una sensación extraña por primera vez cuando un hombre presionó su abdomen. Uh, entraré yo primero. Senju Fujima dijo después de escuchar lo que dijo Uzumaki Tenka, y luego desapareció directamente del lugar y apareció directamente en el espacio sellado. El espacio sellado era más o menos el mismo, todo en la alcantarilla, y vía a un Ichibi deprimido. ¿Zorro apestoso? ¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es esta persona? ¿Qué poder tan maligno? Ichibi originalmente estaba jugando con arena en el suelo con frustración, y de repente sintió el aliento del nueve colas y rugió de ira. Tsk, soy demasiado perezoso para hablar contigo, pequeña basura. El nueve colas curvó los labios, miró a Ichibi y dijo con cierto desdén. Maldito zorro apestoso, si el sabio de los seis caminos no te hubiera dado tanto chakra, ¿crees que podrías vencerme? Eres basura, toda tu familia es basura, te has vuelto tan pequeño ahora, puedo ahogarte con un escupitajo. ¿Todavía te atreves a decir que soy basura? ¿De dónde sacas esa confianza? Ichibi fue regañado como basura por el nueve colas, e instantáneamente corrió al borde del sello, mirando al nueve colas con ira. Eso es. Al nueve colas no le importó en absoluto, curvó los labios y dejó de hablar. Una cola, el propósito de mi venida aquí es hacerte cooperar con Tianxian, para que ella pueda usar tu chakra de voluntad, y luego también puedas condensar un cuerpo del mismo tamaño que el nueve colas. Puedo sacarte, de lo contrario tu final será miserable. Senju Fujima miró al One Tail frente a él, levantó ligeramente la comisura de la boca y luego abrió el manje Kim Sharingan y miró fijamente al One Tail. ¿Mange Kim Sharingan? No me extraña que haya un aura tan maligna, muchacho, ¿crees que puedes amenazarme así? No me gusta que los demás me obliguen a hacer cosas. Después de ver el manje Kim Sharingan de Senju Fujima, el de una cola se sintió un poco asustado, pero no pudo admitir su debilidad frente al de nueve colas e inmediatamente se volvió duro. En realidad, Senju Tenksu desapareció al instante y apareció directamente al lado del cola única. Extendió una mano y la presionó contra el cuerpo del cola única y comenzó a absorber chakra. ¿Tú? ¿Qué quieres hacer? ¿De verdad quieres absorber mi chakra? ¿Estás loco? Para, para. ¿No está bien que me rinda? J-Way entró en pánico cuando vio que su chakra desaparecía a una velocidad visible a simple vista, y suplicó misericordia. T-S-K, pensé que eras muy duro. ¿No eres bueno fingiendo? Q-Way frunció los labios con desdén, mirándolo con desprecio. Tú, zorro apestoso, en realidad ayudaste a los forasteros a intimidar a nuestra propia gente. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Hum! J-Way vio que J-Way todavía estaba regodeándose a un lado y rápidamente lo miró con agravio. ¿Me echas la culpa? ¿Quién te dijo que me regañaras? Q-Way frunció los labios, luego giró la cabeza y dejó de mirar a J-Way. Pronto, el de una cola se convirtió en una cosa diminuta y, al igual que el de nueve colas, también se volvió muy lindo. Su barriga regordeta era la bestia con cola más linda, además del de nueve colas. No mucho después, salió Senju Fujima. Está bien. Después de que Senju Fujima salió, miró a Uzumaki Tenka y sonrió. Solo ha pasado menos de un minuto, ¿tan rápido? Uzumaki Tenka miró a Senju Fujima y dijo después de una pausa. Bueno, saldré de manera natural cuando todo termine. De lo contrario, ¿por qué me quedaría allí? Tómalo, tu cola única. Senju Fujima asintió levemente y luego le entregó la versión mini del One-Tile. Vaya, qué cola única más adorable. Gracias, joven maestro, me gusta mucho este regalo. Uzumaki Tenka extendió sus manos y abrazó directamente al One-Tile, se lo puso en la cara y se lo pegó, y luego rápidamente miró a Senju Fujima y sonrió. Jaja, me alegro que te guste. Al ver a Uzumaki Tenka así, Senju Fujima sonrió levemente. Por cierto, Tianxian. Mamá dijo que sabes cómo conseguir buenos candidatos para Hinchcricki. Llévame con ellos. Todavía necesito sellar las dos bestias de cola restantes en sus cuerpos. Después de resolver todo para Uzumaki Tenka, lo único que quedaba era el asunto de las bestias con cola, y rápidamente le preguntó dónde estaban los otros candidatos. Está bien, joven maestro, sígueme. Uzumaki Tenka asintió levemente, luego sostuvo la cola en sus brazos y llevó a Senju Fujima al clan Uzumaki seleccionado para sellar a las bestias de cola. Saludos, joven maestro. Al instante, tres jóvenes pelirrojos del clan Uzumaki aparecieron frente a él. Bueno, ustedes síganme. Todavía tengo dos bestias con cola aquí, es suficiente que elijas a dos personas para que me sigan. Senju Fujima le dijo a las tres personas que estaban frente a él. Joven maestro, déjame hacerlo. Joven maestro, yo también iré. Pronto, salieron dos personas del clan Uzumaki. Bueno, sígueme. Senju Fujima asintió levemente, luego extendió sus manos y las colocó sobre sus hombros, y desapareció instantáneamente. Cuando aparecieron de nuevo, ya habían aparecido en la frontera de Konoha. Como liberar a las bestias con cola en el pueblo podría asustar a los niños, la sacó directamente. Ahora liberaré a las bestias de cola, sellalas inmediatamente. Senju Fujima miró a las dos personas frente a él y ordenó. Sí, joven maestro. Los dos miembros del clan Uzumaki asintieron rápidamente. Rugido. Rugido. Senju Fujima agitó su mano y liberó a las bestias de tres y seis colas en un instante. Después de que las dos bestias salieron, gritaron felices. Sellarlo. Senju Fujima miró a los dos y dijo a la ligera. Bloqueo Bajra. Pronto, las dos personas eligieron cada una una bestia con cola y las ataron en un instante. Rugido. Tan pronto como la bestia de tres colas y la bestia de seis colas fueron liberadas, sintieron una fuerte fuerza de atracción sobre ellas y rugieron de ira. Que todos guarden silencio. Al instante, el manje Kim Sharingan de Senju Fujima giró y controló a las dos bestias de cola para que se callaran. Los dos chicos del clan Uzumaki estaban concentrados en las bestias con cola y no notaron el manje Kim Sharingan de Senju Touma, que todavía estaba concentrado en sellar. Los dos sellaron rápidamente el tres colas y el seis colas, y luego Senju Fujima, como siempre, fue directamente al espacio sellado de los dos y sacó el pequeño tres colas y el pequeño seis colas. Vamos. Entonces Senju Fujima puso sus manos sobre los dos, desapareció instantáneamente, regresó directamente a Konoha y sacó al pequeño cuatro colas en el cuerpo de Uzumaki Chotin. Esta ola casi ha terminado, solo la de cinco colas y la de siete colas no han regresado. Estoy tan cansado, finalmente todo ha terminado. Después de que Senju Fujima terminó todo esto, finalmente terminó el trabajo de hoy. Además, ya había luchado con el sistema Fujima y estaba mentalmente agotado. Ahora estaba volando de un lado a otro para trabajar continuamente, lo que de hecho era un poco agotador, así que se tumbó en la cama y se quedó dormido. Este Fujima, hay que decirlo, es bastante bueno. Hay pocas personas así entre los humanos. Tal vez podamos vivir realmente en paz con los humanos en el futuro. Tengo muchas ganas de hacerlo. Cuando Senju Fujima se duermió, Kyuubi se paró a su lado, mirándolo con los ojos y levantando ligeramente la boca. Entonces Kyuubi también se acostó y se acurrucó junto a Senju Fujima para descansar. Cuando Senju Fujima se despertó de nuevo, ya era la mañana siguiente. Oh! ¿Por qué dormí tanto tiempo? Después de despertarse, Senju Fujima bostezó y miró la hora que había afuera. Había dormido hasta la mañana siguiente sin darse cuenta. Olvídalo, vamos primero a la escuela. No he visto a Jin desde hace mucho tiempo. Liberación de madera. Liberación de agua. Después de despertarse, Senju Fujima se lavó y luego caminó lentamente hacia la escuela. Shoda y Sama, el hambú ha detectado señales de una coalición entre las aldeas de Kirigakure, Kumogakure, Sandagakure e Iwagakure, y parecen estar planeando atacar nuestra Konoha. En ese momento, Uchiha Madara y Senju Ashirama acababan de sentarse en la oficina del ocaje, y un portador de hambú les informó. ¿Qué? ¿Las cuatro aldeas ninja están planeando atacar nuestra Konoha? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el motivo? Senju Ashirama se quedó atónito cuando escuchó las palabras del hambú y preguntó apresuradamente. Un, ¿qué hay que preguntar? Ellos realmente vinieron a nuestra puerta, así que no tenemos que ir y causarles problemas directamente. Eso es exactamente lo que quiero. No son más que un grupo de gentuza y es hora de que se arrodillen ante nosotros y se rindan. Cuando Uchiha Madara escuchó que las cuatro aldeas ninja principales en realidad estaban planeando atacar Konoha, un rastro de ira y desdén brilló en sus ojos y resopló con frialdad. Van, no estés tan enfadado. Antes de averiguar la razón, no deberíamos hacernos enemigos de ellos. Después de todo, una vez que comience la guerra, los ninjas de la aldea sufrirán daños y seremos nosotros quienes suframos las pérdidas. Asirama se enjufrunció el ceño, bajó la cabeza y pensó por un momento. También estaba un poco enojado en su corazón. Cualquiera que quisiera destruir su aldea y Konoha, incluso su propio hijo, lo mataría sin dudarlo, sin mencionar a la gente de otras aldeas. Informe a la primera generación. Este incidente ocurrió hace tres días. También he encontrado muchas pistas, pero la pista más ventajosa es la bestia Konkola. La aldea de la arena quería capturar al Hinchuriki de una cola, pero llegamos primero. Y la aldea de las nupes fue porque el primer raikage fue herido por la primera generación y se llevó al de dos colas. En cuanto a la aldea de la roca, parece ser debido a que el cuatro colas fue capturado. La aldea de la niebla existe únicamente para unir y robar los recursos de Konoha. Los ambú rápidamente dijeron la verdad y repitieron las razones de las cuatro principales aldeas ninja. El primer raikage resultó herido. Después de escuchar lo que dijo el ambú, Asirama Senjuniro Auchiyamadara ya sintió levemente. Entonces parece que esta batalla es inevitable. Todos están tras las bestias Konkola. Ahora que las hemos capturado, ¿cómo podemos entregarlas? Consiguieron las bestias Konkola para iniciar una guerra. Ahora se están preparando para iniciar una guerra sin conseguirlas. ¿Qué pasará si consiguen las bestias Konkola? Entonces Asirama Senju bajó la cabeza y pensó por un momento, miró a Uchiamadara y dijo lentamente. Sí, cuando capturé las dos colas, efectivamente hubo dos cosas discretas que me detuvieron. Pero yo controlé las dos colas y las alejé de un manotazo. Ya que quieren pelear, entonces los someteremos completamente. Solo cuando estén sometidos el mundo ninja podrá tener paz. Uchiamadara frunció el ceño, y era difícil ver que Asirama Senju pensaba lo mismo que él, y sus ojos brillaron con una intención asesina y una arrogancia sin fin, como si el asedio de Konoha por parte de las cuatro aldeas ninja fueran solo algunas pequeñas acciones insignificantes a sus ojos. Sí, no importa quién sea. Mientras quieran hacerle daño a Konoha, los mataré uno por uno. No permitiré que nadie lastime a Konoha. Konoha es la creencia de Senju Asirama, Konoha está por encima de todo, mientras alguien quiera destruir Konoha, esa gente debe morir. Uchiamadara se estaba preparando para lastimar a Konoha en ese entonces, y eventualmente tendría una gran batalla con Senju Asirama, Konoha era todo para él. Wen, baja y prepárate para la batalla inmediatamente, y envía gente para averiguar las rutas de marcha y el número de las cuatro aldeas ninja. Esta vez tenemos que hacer un buen trabajo. Después de recibir la noticia, venga e informe inmediatamente. Uchiamadara estaba lleno de arrogancia, con las comisuras de su boca ligeramente levantadas, y ordenó casualmente. Sí, la primera generación. Uchiha Wen desapareció instantáneamente. La unificación del mundo ninja comenzará con esta guerra. Entonces Uchiamadara miró a Senju Asirama y la comisura de su boca se levantó ligeramente. Bueno, el mundo necesita paz, y la paz del mundo ninja depende de nuestras propias manos para construirla. Senju Asirama finalmente trajo refugio y paz a Konoha, y no quería que la paz desapareciera así. Si las cuatro aldeas ninja principales no vinieran a iniciar una guerra, entonces él sería más misericordioso. Pero si quieren iniciar una guerra, el sentido es diferente. Solo si son derrotados por completo, serán obedientes. Entonces Uchiamadara abandonó la oficina del Okage y se quedó allí todo el día. No había salido a ver su aldea de Konoha desde hacía mucho tiempo. Estallido. ¡Ay! Justo cuando Uchiamadara acababa de salir del edificio Okage, estaba en una esquina y de repente fue golpeado por algo, y luego escuchó a una mujer gritar de dolor. ¿Estás bien? Uchiamadara miró más de cerca y vio a una chica de unos 20 años, de aproximadamente 1,7 metros de altura, que vestía un Cheong-san floreado, con cabello negro rizado y ojos rojos, que había caído al suelo. Rápidamente dio un paso adelante y extendió su mano. ¡Ah! ¡Chu, Chu, Shodai-sama, yo, yo no quise decir eso! Después de que la mujer vio claramente a la persona, su rostro se sonrojó y se disculpó rápidamente. Está bien, estaba pensando en algo ahora y no presté atención para evitarlo. ¡Levantarse! Cuando Uchiamadara vio a la chica frente a él, por alguna razón, su corazón dio un vuelco, su rostro se sonrojó, extendió la mano y negó con la cabeza. ¡Gracias, gracias Shodai-sama! ¡Mi, mi nombre es Yuika, Shodai-sama está buscando algo! Yuika miró a Uchiamadara, con el corazón palpitando con fuerza, estiró tímidamente su delicada mano derecha y agarró su mano extendida. Cuando la mano de Yuika tocó la mano de Uchiamadara, sintió que su cuerpo comenzaba a entumecerse y casi se desplomó en el suelo. Admiraban mucho a ese hombre fuerte, y más aún a un hombre fuerte e invencible como él. Pero aunque era miembro de la familia Yui, no le gustaba practicar. Hasta ahora, sólo había alcanzado la fuerza de Uchunin, lo cual ya es muy inútil a esta era. Especialmente en el período de los reinos combatientes, realmente no era fácil sobrevivir a esa edad. ¿Yuika? ¿Eres de la familia Yui? Pero de hecho tu fuerza está un poco retrasada, aún necesitas practicar más. De lo contrario, ¿cómo podrás protegerte cuando te enfrentes a algún peligro en el futuro? También era la primera vez que Uchiamadara sostenía la mano de una chica. No pudo evitar sentir una extraña sensación en su corazón, y claramente sintió el cuerpo tembloroso de Yuiika frente a él, fingiendo preguntar con calma. Bueno, sí, sí. Lo que dijo la primera generación es correcto, definitivamente lo practicaré diligentemente en el futuro. Yuiika se sonrojó cuando escuchó a Uchiamadara decir esto, bajó la cabeza y dijo un poco avergonzada. Asirama, mocoso, siempre muestra a su hijo delante de mí, debo dar a luz a un hijo que sea más poderoso que Fujirama. Entonces veamos cómo Asirama todavía puede ser arrogante frente a mí. Aunque Yuiika no es fuerte, la ilusión de la familia Yui sigue siendo muy poderosa. Si se puede combinar con el Sharingan, la fuerza definitivamente mejorará. Fujirama tiene elemento madera, así que mejoraré la ilusión, y después de fusionarme con las células de Asirama, también puedo usar el débil elemento madera. Después de un tiempo, después de fusionar las células de Asirama, el elemento madera definitivamente se despertará por completo, y entonces tal vez mi hijo podrá heredar el elemento madera. Fujirama será tan poderoso como Fujirama, y mi hijo será tan poderoso como él, y habrá ilusiones más poderosas. Uchiamadara de repente recordó que Asirama Senju a menudo mostraba a Senju Fujirama frente a él, y una sensación de comparación repentinamente vino a su mente. ¿Yuiika, estás casada? Entonces, Uchiamadara miró a Uchiamadara frente a él y preguntó. ¿Qué qué? Uchiamadara quedó atónita por la pregunta de Uchiamadara, y su rostro se puso rojo instantáneamente, tan rojo como el trasero de un mono. ¿Podría ser? ¿Podría ser que la primera generación lo sea? ¿Quieres enamorarte de mí? ¿La felicidad llega demasiado de repente? Me gusta un hombre fuerte como la primera generación, la primera generación es realmente guapo. ¿Pero yo, yo, puedo realmente ser digno de la primera generación? Uchiamadara escuchó a Uchiamadara preguntar esto y no pudo evitar pensar en su corazón. ¿Qué ocurre? ¿Es difícil responder a esta pregunta? Uchiamadara tampoco sabe cómo enamorarse y habla directamente. Mirando a Uchiamadara frente a él, preguntó con algunas dudas. No no. Primera generación, aún no me he casado. Ni siquiera tengo novio ahora. Yui kamiró a Uchiamadara frente a él, con el rostro sonrojado y murmuró tímidamente. No. Eso es bueno. Mañana iré a tu familia Yui para proponerle matrimonio. Después de escuchar esto, Uchiamadara sintió levemente y luego dijo de manera muy dominante. Esto. La felicidad llega demasiado de repente, ¿no? ¿Hace mucho tiempo que le gustó a la primera generación? Yo, yo me voy a casar. ¿Y es la primera generación? Mi corazón está latiendo tan rápido. Después de escuchar la voz dominante de Uchiamadara, Yui que sintió una sensación infinita de felicidad en su corazón. Miró al hombre más poderoso de la aldea de Konoha frente a ella con los ojos nublados y su corazón latía muy violentamente. ¿Por qué? ¿No quieres? Uchiamadara no escuchó la respuesta de Yui que durante mucho tiempo, frunció el ceño, bajó la cabeza y miró a la pequeña belleza frente a él y preguntó. No no. De hecho, la primera generación me gusta desde hace mucho tiempo. Entonces esperaré a que la primera generación llegue a casa mañana. Cuando Yui que escuchó que Uchiamadara parecía un poco infeliz, sacudió la cabeza rápidamente y dijo con un poco de emoción. Entonces te llevaré a casa. Uchiamadara sintió levemente, luego abrazó a Yui que como una princesa y desapareció instantáneamente. Tan rápido, tan fuerte. En los brazos de la primera generación, me siento tan seguro. ¿Es este el hombre al que serviré en el futuro? De repente me siento tan feliz. Yui que de repente sintió que estaba saltando en el aire a una velocidad muy rápida, sintiendo la brisa que venía hacia ella, mirando a Uchiamadara, una pizca de dulzura atravesó su corazón, sus manos se engancharon fuertemente alrededor de su cuello y comenzó a fantasear en su corazón. Estallido. De repente, la puerta del aula se abrió de golpe y apareció una figura en la puerta. Esta persona era Senjufujima. Senjufujima, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que ya es hora de clases? Llegas tarde, quédate afuera como castigo. Y Rudy todavía estaba en clase cuando de repente vio que la puerta del aula se abría violentamente. Se puso furioso al instante y vio a Senjufujima en la puerta y rugió al instante. Oh. Senjufujima abrió la boca, luego cerró la puerta del aula, se paró en la puerta, levantó la cabeza y miró al cielo sin comprender, sin saber lo que estaba pensando. Ah. Fujimakun, y Rudy te está regañando otra vez, ¿estarás triste? Lo consolaré más tarde. No sé cuándo regresará Fujimakun, y no vino a verme. No he visto a Fujimakun desde hace mucho tiempo, lo extraño mucho. Pero finalmente ha vuelto, jeje. Uchiha-jin estaba muy feliz de ver a Senjufujima regresar, pero cuando escuchó a Irudi regañarlo, se preocupó un poco. El maestro Fujima ha vuelto. No lo he visto desde hace mucho tiempo. Yakimine también vio a Senjufujima, sus ojos se iluminaron y murmuró para sí mismo. ¿Fujimakun también está en esta clase? Jeje. Hirona hoy vio a Senjufujima llegar a clase. Resultó que los dos estaban en la misma clase, lo que la hizo sentir un poco feliz. Vaya. Fujimakun ha vuelto. No lo he visto en muchos días. Se ha vuelto mucho más guapo. Me gusta mucho. ¿Aún te gusta? Kinguo, ¿no te fijas en el tipo de persona que eres? ¿Cómo es posible que a Fujimakun le guste un tipo gordo como tú? ¿Cómo puedes decir eso? Nuestra Kinguo es tan hermosa, ¿cómo puedes decir eso? Esto se llama encanto, ustedes no lo entienden. Puff. Kingchen, ustedes dos hermanas son raras, una gorda, una delgada, y ambas lucen tan guapas. Si a Fujimakun le gustas, nunca me casaré en esta vida. Ustedes, ustedes intimidan a la gente, uu uu uu. Debido a la aparición de Senjufujima, toda la clase explotó al instante. Originalmente, solo se escuchaba el sonido de la clase de Irudi, pero ahora se ha vuelto como un mercado de verduras, ruidoso. T.S.K., Senjufujima, definitivamente te derrotaré. Yo, Inata Tiankui, soy la generación joven más poderosa de Konoha, y definitivamente demostraré el punto de vista de mi madre. En ese momento, una chica de largo cabello lavanda y que vestía un kimono de flor de cerezo, con un par de ojos blancos en su rostro hermoso y delicado, mostró un rastro de determinación en sus ojos. Es la hija mayor del clan Yuga. Desde la muerte de Yuga Tenin, la posición de líder del clan Yuga ha sido heredada por la hija de Yuga Tenin. Está bien, todos, silencio. Maestro, acabo de recibir una notificación de que mañana es su examen de graduación. Por algunas razones, los estudiantes mayores de su clase necesitan graduarse temprano. Así que mañana es tu día de graduación. Espero que puedas hacer bien el examen. Si apruebas la evaluación, podrás convertirte en un verdadero ninja de Konoha. Solo después de convertirte en ninja podrás aceptar misiones y crecer más rápido. Los conocimientos que se enseñan en la escuela también requieren que practiques más y te familiarices con ellos antes de que puedan desempeñar un papel. Aunque el conocimiento es uno de los conocimientos teóricos más básicos. Pero no subestimes estas cosas más básicas. Por ejemplo, si puedes practicar bien la técnica de sustitución, al menos puedes asegurarte de que no saldrás herido cuando vayas al campo de batalla o hagas misiones en el futuro. Bueno, detengámonos aquí por hoy, se acabó la clase. Y Rudy vio que todos ya no escuchaban la clase con seriedad debido a la llegada de Senju Fujima, y no tuvo corazón para continuar. Hace poco recibió la orden de locaje de dejar que Senju Fujima y otros estudiantes de 10 años se graduaran antes. Incluso si los ninjas no van al campo de batalla en el futuro, aún necesitan completar varias tareas, y completarlas resultará en bajas. Por lo tanto, deben experimentar un bautismo sangriento, y esta vez la primera guerra mundial ninja está a punto de comenzar. Uchiha Madara y Senju Ashirama decidieron conjuntamente dejarlos graduarse antes. Al fin y al cabo, estos estudiantes son genios en algunas familias y ya tienen ciertas habilidades. Estudiar en la escuela ninja es sólo una formalidad. Que se gradúen pronto, para que puedan ir juntos al campo de batalla, experimentar un bautismo sangriento, que comprendan la crueldad de la guerra y que practiquen más duro en el futuro. Sólo de esta manera se puede mejorar la fuerza general de Konoha, en lugar de estar protegidos por los dos a ciegas, lo que no tendrá ningún efecto. Si quieres paz, sólo una gran fuerza es la dura verdad. ¿Qué problema? Nara Lushin curvó los labios y dijo con algo de aburrimiento sobre la mesa. Lushin, ¿quieres comer albóndigas? Jeje. En ese momento, un hombre gordo sentado junto a Nara Lushin sacó un montón de albóndigas y se las entregó, sonriendo levemente. No hay necesidad. Nara Lushin sacudió la cabeza y se quedó tendido débilmente sobre la mesa, sin saber qué estaba pensando. Jeje. No me dejes comerlo, Dinkfen, dámelo. Una mujer rubia que vestía un traje morado que dejaba al descubierto su vientre, sentada detrás de Akimichi Dinkfen, extendió su mano y sonrió. Está bien, tómalo. Jeje. Está delicioso. Akimichi Dinkfen vio que Lushin no lo quería y rápidamente sonrió y le entregó la albóndiga a Emei. Eso es. Emei, si comes más, estarás tan gordo como Dinkfen. Nara Lushin frunció los labios y miró a Yamanaka Emei con desprecio. T.S.K., nací con un físico que no me engorda, ¿qué hay de malo en eso? No sé cuántas mujeres envidian mi físico. Tú no lo comes, pero no me dejas comerlo. Gracias Dinkfen, jeje. Yamanaka Emei escuchó a Nara Lushin decir esto, pero no le importó. Rápidamente tomó las albóndigas que le entregó Akimichi Dinkfen y se las comió de un gran bocado, luciendo satisfecha. Después de que Irudi terminó de hablar, empacó sus libros y se dio la vuelta para irse. ¡Oh! ¡Oh! Se acabó la clase. Cuando Irudi se fue, todos aplaudieron y finalmente se acabó. Todos parecían muy felices. Lo siento, maestro Fujima. Por favor, no llegues tarde en el futuro. Si llegas tarde, debes tocar la puerta primero, de lo contrario provocarás una infracción de la disciplina en la clase. Clase cuando estaba en clase, Irudi era el profesor, pero cuando terminó la clase, todavía tuve que saludar cuando vi a Senju Fujima, así que dije rápidamente. Bueno, yo sé. Profesor Irudi, lo siento. Senju Fujima vio que el maestro Irudi sonrió levemente, sin importarle. Sí. Irudi asintió levemente y luego se fue directamente con el libro. Fujima-kun, no esperaba que tú y yo estuviéramos en la misma clase, eso es genial. En ese momento, salió la primera chica. Esta persona no era Uchiha-hin, sino Tiekui. Cuando vio a Senju Fujima, se acercó rápidamente a él. ¿Ah, sí? ¿A ti también te asignan esta clase? Estaba aburrido y estaba vagando, así que vine a ver a mi prometida. Senju Fujima vio a Tiekui salir sonriendo y se sorprendió un poco. No esperaba que ella también estuviera asignada a esta clase y le dijo cuál era su propósito. ¿Novia? Fujima-kun ya tiene prometida. Como Tiekui acababa de llegar a Konoha y no sabía que Senju Fujima ya tenía una prometida, de inmediato sintió una sensación de pérdida y un fuerte odio. En cuanto a qué odiaba, no lo sabemos. ¿Eh? ¿Esta mujer? ¿Por qué quiere acercarse a Fujima-kun? Maldita sea, esta mujer es tan desvergonzada, Fujima-kun es mi marido. Uchiha-hin era originalmente una chica tímida, por lo que se acercó lentamente. De repente, vio la puerta y a Tiekui parado tímidamente frente a Senju Fujima, y se sintió incómoda en su corazón. Y como mujer, sintió intuitivamente que a esta mujer le debía gustarse Senju Fujima, lo que la hizo sentirse instantáneamente un poco enojada con Tiekui, como si alguien quisiera quitarle su cosa más importante. En ese momento, Uchiha-hin, quien originalmente sólo tenía un Magatama Sharingan, sintió una fuerte ira en su mente, y se convirtió en una fuerza oscura y malvada extremadamente grande. En un instante, los ojos de Uchiha-hin comenzaron a girar continuamente, y el Magatama inmediatamente se convirtió en dos Magatama, tres Magatama y finalmente formó un manje Kim Sharingan.